¡Chicos! ¡Muy buenas a todos! Soy RayBacon y bienvenidos por fin a un riguroso directo de The Legend of Zelda Breath of the Wild Aquí estamos chicos, jugando la Nintendo Switch All Day All Night Y hoy seguimos la aventura en búsqueda de otra bestia divina que estará por aquí arriba o por aquí Hay tres más, ¿de acuerdo? No sé si iremos primero a los de los Goron No lo sé, no lo sé ¿Qué hacemos chicos? ¿Cuál debería ir primero de todo? Bueno, primero de todo ya hemos hecho una, ¿no? La de los Zora, así que vamos allá, continuamos la aventura y nos dirigimos ahora, por ejemplo, por aquí arriba Aquí hay un templo, un templo que ya, ah, que ya he hecho, vale, 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 vale Marcamos la zona de aquí para mapear todo esto y luego por aquí ya veremos quizás la siguiente bestia, creo yo Así que primero por aquí, let's go, marcamos la zona, ahí está, con algún simbolito, ahí está, perfecto Vamos para allá, más o menos, que es por donde en teoría deberíamos ir ¿Y cómo iremos por ahí? Pues muy fácil, a escalar esto, a escalar esto, sí, más o menos Venga va, vamos para allá, que con la cascada esta subiremos muy velozmente Así que, eh, antes de nada, fuerte like, eh, fuerte like a este riguroso directo Uh, uhlala, 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 no está mal, eh Y no me cabe, pero no está mal, esto lo tiramos, ni nada, esto es la basura Eh, descartar, esto está rotísimo ya Bueno, déjalo ahí porque se romperá enseguida y a lo mejor lo usamos más tarde, eh Aquí tiramos alguna lanza, lanza afuera, ahí está Y robamos esto de aquí, eh, hombre, la espada azura, uh, pepinísima, ¿no? Toma, opa, eh, poca broma, tío, está buenísima, tío Mira, la pola, ahí está Ahora tenemos equipadísima Y ahora ese escudo también mola bastante, así que vamos a pillarlo ahora Que es gratis, lo robamos Vamos a robarlo, tío, opa, ya, quitamos algún escudo por aquí en medio Uno que sea un poco feo, como, eh, en realidad mola, eh Este está a punto de romperse, así que lo tiramos Venga, descartamos, pillamos el nuevo Ahí está, voilà Y chicos, eh, si o no, si o no, cracks Guapísimo, guapísimo, no, lo siguiente Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al directo otra vez, otro día más Jugando al Zelda Breath of the Wild Y subiéramos por ahí, eh Allá quedamos Si o no Seguimos la aventura porque hoy pillaremos otra bestia divina, eh, creo yo Tenemos ya un poder, ¿vale? Que ahí está Tenemos, eh, una reanimación instantánea Eh, si nos morimos, así que, bueno, es que una vida más, ¿no? Que es lo que mola Chicos, tema del sorteo, ¿vale? Para que no preguntéis más Solo diré, lo diré solamente una vez y ya está Lo tenéis en Instagram, ¿vale? Termina hoy, por lo tanto, hoy no, no acabará Porque si no la gente que, si, si, si termina hoy Y lo acaba ahora No tir, o sea No cuadra, ¿vale? Entonces lo que haremos será Que hoy sea el último día Y mañana se dice el ganador ¿Vale? Porque hoy es inclusive, inclusive el sorteo, ¿ok? Así que se dirá el ganador a través de Instagram Durante el día de mañana No preguntéis cada dos minutos Porque lo veo Lo veo Que lo vais a preguntar, ¿ok? A partir de mañana Cualquier hora Depende un poquito de la compañía Se va a revelar el ganador ¿Ok? Venga, eh Subes por aquí Rápidamente Dale, papi Podré, ¿no? Espero que sí Ah, menos mal Y venga para arriba ¡Uh! Un pescado, eh El pescadito Para participar, chicos Tiene esa foto en Instagram, ¿de acuerdo? Está abajo en la descripción EpicRideBacon También está por aquí, chicos Lo pongo ahora Ahí está Ahí, ¿lo veis? ¿Ese barato? ¿Qué pasa, tío? ¿Barato? ¿Cómo estás, tío? Oye, por supuesto, de ayer Viva esos tacos mexicanos Eh, sí, señor Gracias, tío My friend, Brawstone Ahí están los mil CLPs de Chile Sí, señor Se ha visto, por ejemplo Se ha visto ya que se ha Se ha puesto en venta Una Switch Bastante fake En Colombia En Colombia Medellín, creo que es Así que si alguien Este por ahí Y quiere hacer negocios Conmigo ¿Eh? Que me hable Porque haremos negocios Ahora, ahora Ahora sí ¿Dónde vas? Que me ahogaba, ¿sabes? Estoy aquí empanado Hablando Y casi me ahogo Pero, chicos Continuamos la aventura En Zelda Breath of Wild Ese monichito Gracias por suscribirte Tenéis aquí abajo Las oficinas kawaii Del Paraguay Para cenar esta noche, ¿eh? Si te suscribes Te la regalo right now ¿Ok? ¡Vamos para allá! ¡Woo! Y aquí arriba estamos Iremos... ¡Uh! Está el bocán ahí, chavales, ¿eh? Mirad qué bien se ve este juego En serio O sea, es brutal O sea, cada día que lo juego Alucino más Alucino más Y mirad que ya jugué Este juego hace un par de años Pero bueno Es que Aún así Está la talla De lo que es la Switch, tío Pero mirad esto, tío Y luego sacan cualquier cosa En la Switch que dices Bueno, está bien Pero luego veis esto Y dices ¡Uff! ¡Oh, vaya! Cuidado Cuidado, ¿eh? Cuidado, mi friends Aquí pelea ¡Epa! A ver, ¿eh? Atención, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Atacamos, ¿eh? ¡Oh! Ahí estamos Atrapadísimo Pim, pam, pum Y fuera ¡Hala, ya, ya, ya! ¡Cámate! Ahí está Y looteamos algo nuevo, ¿no? ¡Uh! Esto es nuevo Ya tenía uno de estos, creo, ¿no? Pero es igual Lo he molido para casa Esto Tampoco está mal, ¿eh? Porque ahora me ha tirado ese escudo No, eso va Pasamos, pasamos Eso va Flecha, sí, para casa Ahí estamos También el cuerno y todo Y let's go Continuamos la aventura A... Subimos por aquí Que aquí habrán buenas vistas Y veremos un poquito Dónde está la torre Para mapear la zona Ahí está Enfrente ¡Eh! Sí, señor Sí, señor Ahí está, ¿sabes? Lo que pasa es que está un pelín lejos ¡Uh! Y ahí... Hay enemigos chungos, ¿eh? Por ahí Por lo que veo Hay un templo por ahí Que ya he hecho... Ya hice el otro día, creo Y habrán más cositas por aquí, ¿eh? Atención, my friends Habrán más cositas por aquí Gracias Vicente Rodríguez Por suscribirte a este canal Eh Vamos para allá, ¿no, chicos? Vamos para allá, sí o no A la torre Va a ser chunga esta torre, ¿eh? Va a ser chunguita, ¿eh? Pero es igual, Ray No pasa nada Vamos para allá Let's go Con un par Ahí estamos ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Que te matas, Ray Habría que pillar un poquito de... De provisiones, ¿eh? Antes de ir para allá Pero es igual Vamos para allá A saco A saco Paco Eh... Cruzaremos esto Pero a lo mejor no llego, ¿eh? ¿Qué opináis? ¿Llegaría o no? Desde aquí Yo creo que sí, ¿eh? Venga, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Ahora! Sí, llegamos, hombre De sobras Es Mike Wolf Gracias, tío Por suscribirte a este canal, my friend Broughton Es el Josué ¿Por qué no puedo grabar 100 segundos, eh? Eh, eh, un segundo ¿Por qué no puedo grabar Los 100 segundos Que me permite la Switch? No permite en todos los juegos, ¿eh? Eso Cuidado, ¿eh? ¿Por qué juegos que no permite? Por ejemplo, Fortnite no se puede Antes sí que se podía Esto... Mira qué guay, ¿eh? Esto no lo tenía Así que lo... Lo registramos, ¿no? Por así decirlo Eh, no me cabe Gracias, yatra Eh, ahí están Ahí están los... Eh... Los nueve pesos mexicanos Sí, señor Y también ¡Ey! Rubén dice Hola, Raymond Saludos desde Liam y Airam Desde Astur... Oh, de Asturias Eh, gracias Gracias Saludos a Liam y Airam Vosotros nombres, ¿eh? Sí, señor Me gustan, me gustan ¡Ojo con esto, eh! Que puede ser peligroso, my friends Puede ser muy peligroso No se entera, ¿sabes? ¡Oh! No se entera, dice No se entera, dice ¡Oh! ¿Lo reboté? ¡Oh! Es el boss, tío Es el boss, Brawlstone El boss ¡Oh, no! 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 Me ha reventado el escudo, Brawlstones ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! 40 Buah, no, no Va a reventar ¡Ahí estamos! ¡Pum! ¡Ah, no! No... No hice nada, tío ¡Otra! 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 ¡Ahí estamos! No le ha quitado nada, creo, eh Un segundo ¡Oh! Que me parte el escudo enseguida, tío No mola esto No mola, no mola, no mola No mola nada No mola nada, Brawlstone ¡Galer! ¡Hostia! ¡Que vaya muerto! ¡Espérate! 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 ¡Gracias! ¡Rubén! Ahí está Brawlstone Déjame un segundo Que aquí acabo de pillar A saco A saco su mente, eh ¡Que no lo peto, Brawlstone! 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 ¡Que no va a morir! ¡Que no va a morir! ¡Que no va a morir! No le he quitado nada de vida, tío Por favor, Ray Quítale algo de vida, Brawlstone ¡Oh! ¡Oh, oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! Tío, me voy a quedar pobre ese, ¿sabes? ¡Buah! Ahora sí que he pillado un poquito Eso comenta, eh Chicos, Ray está un poco peligro Eso comenta, eh Ray, estás pillando bastante Yo pillaría bombas de explosivos Y he tomado por saco, ¿sabes? ¿Sí o no? O sea Revienta ya esto, compañero Revienta ¿No lo ha petado el escudo? Ah, no, claro He de pillarme vida Perdonad, chicos Voy para allá Eh, claro, vida No tengo nada O sea, no tengo nada para comer casi O sea, todo es Bueno, tengo por aquí manzanas Gracias, Brawlstone Ahí está, Christian Juego Por esos nueve pesos mexicanos Dice, barato ¿Cuál es el juego de Switch Más barato y bueno? Uy, buena pregunta Buna pregunta, tío Barato y bueno a la vez Ambas cosas Es difícil a la vez, ¿eh? No sé qué Buna pregunta, tío No sé Ya no hay un vídeo sobre esto algún día No sé He de investigar un poquito sobre eso, ¿eh? Sí, señor Oye, de vuelta que es curioso no Porque vas a pillar, sí o sí Vas a... Ah, le bajó un poquito de vida Pero poquísima, ¿eh? Poquísima vida, tío Poquísima Y no me va a la Me gusta Wow Wow, 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 wow Me quedé sin escudo, ¿eh? Último escudo ya El de Santa León Es ahora O nunca O no marchamos O no marchamos, ¿eh? Uf, baja poqu... Poquísimo, tío Poquísimo baja esto Poquísimo Y morí Ya, Bali Chicos Ray ha muerto, ¿eh? Me sabe mal Pero es lo que hay Espero... Claro, es que me he quedado sin cosas Sin escudos O sea, tal cual Todo... Oh, no, espérate Espero que no, ¿eh? He derrochado muchísimo escudo ahí, ¿eh? Se comenta No pasa nada Continuamos Gracias Rocket Gamer, my friend Ah, y aquí estamos Pero con todos los escudos A ver Yo creo que no, Ray, ¿eh? Yo creo que Ray Te has quedado Con esos escudos Uepa Me lo esquivé Pero... Ostras, esto es difícil, ¿eh? Así que pasamos de esto Tenga, vamos para allá Vamos para allá Abortamos por aquí un poquito Voy a dar la vuelta Porque tela, ¿eh? Tela marinera, tío Se ha espiado un montón Aparte se ha curado ya a tope Bueno No pasa nada Oh, para allá De hecho Me hace una cosa Aunque... Aunque bueno, ¿eh? Quizás no debería, ¿eh? ¿Qué hora es? 8.24 No Sería esto de aquí Uf, muy tarde Eso, pasa, pasa Es igual Si perdemos los escudos No pasa nada, ¿eh? Tengo alguno, ¿eh? De momento No, espérate Ponte alguno, ponte alguno Ponte alguno, Ray Ponte el de Centaleón Ahí está Y esquivaremos lo que son los... Los guardianes, ¿vale? Pellín Pellín Brawstone Brawstone Se fue Pero mal, ¿eh? Y se fue, chicas Venga, continuamos Venga Vamos Eh, santuario cerca, ¿eh? My friends Santuario cerca Aquí hay manzanas Ray Pilla manzanas Ray Dale, árbol Pilla las manzanas Oh, no 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 Ha rentado, ¿eh? Brawstone, tío Es un pesado, tío ¿Tengo para muchas espadas? Hay espadas Buah, solo una de explosiva, tío De fuego, normales Aunque Aunque Ah, quito lo suyo, ¿eh? Eh Pero son muchas flechas, tío O sea, va a tardar aquí Esto una hora, ¿sabes? Va a tardar una hora, tío Ahora que se vaya Venga Cuidado, cuidado Que viene, que viene Que viene Ese catgamer, ¿cómo estás, tío? Tío Me pare de mirar, tío E ir más despacio, ¿eh? También, ya te digo O sea, no puedo hacer mucho ruido, creo Voy a pegar aquí un traje mejor Algo más silencioso Venga, esto equipado Equipado Y de pantalones Eh, de pecho De pecho algo más duro, ¿no? Ah, me está bien aquí, ¿no? Pero queda un poco feo, ¿no? Venga No, chica, queda bien Azul, azul Vámonos Mira las piro, vampiro Mira las esquivo, my friend Pues renta bastante, ¿eh? Paca broma O sea, voy a pillar otra vez ¡Me las piro! ¡Es acabo! ¡Me voy de aquí! ¡Hala! Ya está Me voy por ahí, al fondo Ya está Mira, pata, ¿sabes? A lo pobre Se acabó ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! ¡Mira! ¡Sí, señor! Vamos a darle a este, ¿no, chicos? Al Onix este Es un Onix, ¿no? ¿Esto, cómo se llama? Un... No Pokémon, ¿eh? Sino... Madera, ahí estamos Muy bien Eh, recrute un poquito, ¿no? ¿No tienes una para cocinar o algo, tío? ¿No tienes una para cocinar, en serio? Un poco de... Bueno, una manzana, venga Vamos a comer una manzana Y me como también Hago más porque os voy a pillar, si no Venga, unas setas por aquí Ahí estamos Full vida Y a por él Venga, va ¡Gracias! Ese Rubén Otra vez Liam Y te saluda mi papá Rubén Ese Rubén ¿Cómo estás? Papá de Liam My friend Gracias Mirad Una cosa, chicos Hace por tu apoyo, ¿eh? Rubén De Asturias No lo puedo trabar, ¿no? Yo creo que sí Cuidado, ¿eh? Podría ir a espacio ¿No? Espérate, espérate Un segundo, ¿eh? Perdón, 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 perdón Perdón, perdón Venga, ¿eh? Iremos bien despacio Cuidado, cuidado Pío otra arma mejor Voy a pillar otra arma más chula Más molona Que pegue duro, bien duro Esto está un poco mal, ¿eh? Vale, ya vamos a hacer la espada aquí A la espadita, venga Let's go Eiremos poco a poco A lo mejor Subimos encima de él Le robamos todo Y se acabó Y nos vamos aquí Tal cual, ¿eh? ¿Sí o no? Oh Descansa Descansa, Brawston Lo escalaré Por la pichilla Que está por aquí Cuidado, ¿eh? Que se rasca Esto es peligroso, ¿eh? Como se despierta La liamos parda, ¿eh? Brawston ¿Por qué no puedo escalar? Un segundo Iré por el lateral, venga Vaya pezuñas, ¿eh, chavales? Ah, es por el paso Cuando se rasque Es verdad, tío No me acuerdo Cuando se rasque No subirá, ¿ok? Cuando se rasque ¿Quieto? No 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 ¡Oh! Que se ha despertado My friend ¡Oh! Me ha reventado, tío Me ha reventado vivo O sea, me ha reventado No lo siguiente Auxilio ¿Auxilio? Me desmayo Oh, que pillo un árbol, tío ¿Dónde vas, my friend? Está en el ojito Corre, 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 corre ¡Sue,ue,ue! Corre, corre, corre ¡Corre! ¡Al ojo! ¡No, no, no, no! ¡Ah, se tapa el ojo! ¡No te lo tapes, Plaston! ¡Ah, es pa' mi lado, eh! Cuidado, 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 cuidado ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ahora, pues nada, chavales Aquí corriendo a tope Para que no me atrape el... ¡Oh, tío, ahora voy rápido! Tampoco le di bien A ver, ahora Tampoco, tío Tampoco, tío Se va a romper, Plaston Se va a romper Corre, que viene Corre, que viene Corre, que viene Corre, que viene Cuidado a los árboles, eh ¡Oh, tampoco! Y se rompió el árbol Hay árbol El arco en breve se rompe, eh Hola, ¿cómo estás, chicos? ¡Oh, me entró Flato! ¡No, no, no, no! Te ha entrado Flato, Plaston Y se petó Chicos, otro arco más Un segundo Voy a pillar este de aquí Está a punto bien de romperse Eso verá en breves Ahí está roto Y ahora ya tocaría un poquito Hacer algo útil, Ray Porque Está poca vida, ¿vale? Aún así Que no le damos Se van a acabar las flechas Se van a acabar ¡Ey! Ha fallado esta ¡Ururururu! Es muy pesado, tío En serio, o sea Como me golpeé Estoy muerto, eh Esa es otra O sea, me puedo curar un poquito ¿Vale? Sería un buen plan ¿Qué hace por aquí, Ray? Mira, hay madera por ahí ¡Ay, madérica! ¡Ah, tira! ¡Tira bombas, ¿no? Aquí estamos Vamos a tirar bombas, ¿no? Eh, aquí no es Un segundo Venga, ahora sí ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! Ya, ya Oh, no, lo quité mucho, ¿eh? Eso comenta No demasiado, ¿eh? Le quité ¿Otra vez? Ray, corre, corre Corre, corre, corre Como tienes a ti, Ray Que lo veo, ¿vale? Que te vas a dar a ti mismo Voy a pillar Eso comenta, ¿eh? Sin flechas Así que hacemos ahora Una eléctrica ¿Por qué no? Aunque, ya te digo O sea, va a quitar cero esto Y no para esquivarlo My friend No ¡Eh, le he dado en el ojo! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Se va a romper Pilla Píllate La hacha ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Que no le daba nada, tío En serio Si estaba Estaba golpeándole A él, ¿no? ¿Por qué no le dabas, tío? Brawstone Oh, estaba muerto, chaval Este tío Ya está muerto De principio Cuidado Vale, 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 vale Ahí está Ahora sí Me he gastado todo el arsenal ¿Sabes? Y como no me da nada bueno, tío Pues no va a dar la pena, creo ¿Eh? La uña del inox Es un inox No un onix He hecho onix antes Como un pokémon, ¿no? Trucha asada Sí, señor Venga, dorada asada Venga, pescado No me he dado pescado, ¿sabes? Todo cocinado además, ¿eh? Así que guay Bueno, una lanza De caballero Tampoco está mal, ¿eh? Ahora sí Eh... Nada más O sea, ya está ¿Sabes? O sea, poca cosa más Es lo que hay, tío Ah, voy por ahí Sí, aquí hay más cosas La bellota Aquí tenemos un arco Un arco viejo Un arco viejo La espada viajero Cuidado, ¿eh? La espada viajero La quitaremos por Por, 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 por La hacha, tío Está un poco rota, ¿eh? ¿Se comenta? La hacha está un poco rota Venga, va Hacha afuera Ahí está la hacha Descartar La espada viajero Y aquí vería algo más también Ah, son plantitas Sí, señor Vamos a pillarla Bulbo robusto Ojo, ahí al fondo hay un... Ahí, ya sé Ya fui, ¿eh? Otro día O sea, lo pillé, tío Bueno, 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 bueno Ya empezamos Esto no me mola nada, ¿eh? Esto no me mola, ¿eh? Un golpe y esto muerto, ¿eh? Cúrate Cúrate un poquito Come trucha, tío Que está ahí cocinada Ahí está Está un poco cura demasiado, ¿eh? Es muy triste, tío ¿Qué poco cura esta trucha, tío? He pescado, va bien para la salud Cuidado, cuidado Me voy de ellos, ¿vale? Ah, no, que suben Ah, no, espera que suben, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ojo al otro No, no Uf Me lo has quitado por los pelos, ¿eh? Ojo, golpe las cabezas Ahí está Cabeza afuera Cabeza afuera Ok, eliminados Tengo un lanzo ahí gratis, ¿sabes? Eso que es una... Es que es una lanza Lanza moblin Lo otro también lo mapeamos Lo mapeamos Lo registramos Y ya está Vi los objetos Y adiós Santas Pascuas para todo el mundo Oh, para allá Let's go Let's go, mis fans Ahí veo a gente, ¿eh? Veo... Ah, es un... Es un señor ahí En peligro Vamos a salvarlo, ¿no, chicos? Bye, Brauston Falle Cuidado, cuidado Que voy, que voy, que voy, que voy Sí, que pica poco esta espada, ¿eh, chicos? Un poco... Un poco... T5, ¿dónde vas, Brauston? Si es un... Un truñaco de espada, Brauston ¡Hala, ya está! Lave tu... Tus monedas Tu oro, tu oro No me da nada, ¿eh? Pero ahí está Ok Ok Bueno, reconozco que tu apoyo no me ha venido mal Ah, gracias por la ayuda, chaval Toma partida Uh, que me da Uh, esencia de monstruo Uh, resultado de uno de los... De los experimentos nocturnos de Kilton Kilton estará por aquí, es verdad, tío Kilton andaba Te vende cositas interesantes Puedes usarlo como recondimiento en tus recetas Espero que... Espero que... Eh... Pero que estas salgan bien o mal Dependerá de tu suerte, claro ¡Rubé! Gracias, tío Papá tenía que... Este juego La 64, una pasada Hombre Sí Yo también, ¿eh? Lo tengo Este es el... Bueno, el... Estaba el... Lo que era en Off Time Y el Majora's Mask para 64 Yo tenía los dos El Lo que era en Off Time lo vendí Porque cuando era pequeño Al final Cuando quiere más juegos hay que vender cosas Y ahora... Tengo ahora mismo El que guardé fue el Majora's Mask Está por aquí Y novísimo, ¿eh? Con la caja y todo, ¿eh? Ahí está Mira ¿Eh? Y... Súper nuevo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que esto... Lo guardé no sé cómo Pero guardé bien, ¿sabes? Siento pequeño Bueno, 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 bueno Vámonos Hacia alguna torre por aquí cerquita, ¿eh? Porque la de aquí arriba va a ser que no Y esta de aquí arriba ha sido un fracaso ¡Uuuh! ¡Uuuh! Estoy afugaz Bueno, estoy afugaz, chaval ¡Uuuh! Voy para allá, ¿eh? ¡Uuuh! Lejísimos, tío Súbale pasta, tío, ¿eh? ¿Dónde está? Buah, ahora búscala, ¿sabes? ¡Uuuh! ¿Adivina tú? Ve a buscarla, ¿sabes? Ve a buscarla, Brawston Vaya palo, tío ¿Pero dónde está? No lo veo desde aquí No se ve, ¿no? Pero ha caído... Por allá Por ahí enfrente, no lo sé Estaría guay ir a buscarlo, ¿no? Yo creo que sí Pero es que estoy perdidísimo, tío O sea, aquí veo la torre ya Mapea la zona, tío Porque si no, aquí no haremos nada Estamos aquí, ¿vale, chicos? Hay mapa Hay mapa Hay torre aquí Está chunga la torre para llegar a ella Y si no Al volcán Yo creo que iros al volcán, ¿eh? ¿Qué os parece, Brawstones? Volcán, sí o sí Eh... Vale, he ido una cosa Pero no entendió nada Luego os leo, chicos Si escribís cosas Que se entienda, ¿vale? Que si no Lea cosas raras Ha de estar por ahí, tío La estrella fugaz Se ha visto, ¿eh? Pero claro Ahora encuéntrala Lo que se verá La luz en algún sitio Cuando me acerque Se verá un poquito Creo Creo que se ve O no Guardianes Guardianes rompe escudos, ¿sabes? Debería pillar escudo del llano, ¿verdad? Porque escudo del llano Lo revienta muchísimo Y dura un montón, tío Es clave, tío Saul Moreno Habrá que ir a buscarlo, ¿eh? Cuando pille la espada maestra Pillamos el escudo del llano Y vamos ya contra Ganondorf Ya está O sea, se acabó Tal cual, ¿eh? Tal cual os lo digo, my friends Vámonos Ojo Uff Uff No, tío ¿Qué pesados son, tío? Son muy pesados, tío Son muy pesados, tío Aparte de esta noche Claro, estoy pillando a tope aquí ¿Eh, Isaac? ¿Cómo estás, tío? Hola, Isaac Gracias, tío Por ese apoyo Por esos dos dólares Topepinos, Blaston Gracias, tío Mira, está el volcán, ¿eh? Uh, uh Ojito, ¿eh? Está Está duro, ¿eh? Habrá que ir para allá, ¿ok? Y ahí se mueve alguna cosa Que ahora lo veréis Vale, está la bestia divina ahí Y iremos a A salvarlos Vamos a salvarlos A A echarles una mano, ¿verdad? A los A los de esto A Osgoron ¿Sí o no? Sí Vamos para allá Let's go, ¿eh? Aquí habían Es muy rápido, ¿no, chicos? Un caballo no iría mal, ¿eh? Vaya Pepino No me escucho, Pepino Pepino, tío Mejor ir en caballo, ¿eh? Ahora que pienso No era por aquí una posada, quizás Estaría buena posada por aquí cerquita, ¿eh? Si la encontramos Pillamos que Ojo Ah, no Y la silla fugaz, tío ¿Dónde está, tío? Porque Cayó por aquí cerquita En principio Iba a esta dirección O sea, se ha de Se ha de encontrar por aquí cerca Pero Chicos Eso es peligroso esa torre Así que pasamos de ella Vámonos Aquí Que parece más chungo, ¿sabes? Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido al streaming Pero, ¿qué? Tienes que ir a ¿A dónde? ¿A dónde? Ir a una posta Bueno, sí A ver, vamos a la posta Que está debajo Para poder aguantar el calor Sí, señor Parece que no sé qué posta es, ¿sabes? Ha estado por aquí debajo, supongo En ¡Oh! Santuario Esto me gusta a mí, ¿eh? Santuaria Eh, santuaria Santuario cerca de aquí, ¿eh? Vamos a buscarlo, chicos Gracias, Leticia Por suscribirte Aquí nada Estaba por ahí, creo, ¿eh? Yo diría que por ahí abajo Me ha alejado un poquito ahora Se comenta Y ahí en el fondo veo otro también, ¿eh? Pero bueno Lo que quiero hacer es llegar a la posta Que está debajo Bajo del volcán Y mapear esto va a ser chungo, ¿eh? Guay, subir para aquí también Un montón de chungos, ¿eh? Será esto Ya verás Bueno Aquí hay arbolitos A lo mejor hay una posta ¡Oh! Bebe Está aquí la posta, ¿eh? No lo habías visto Está aquí al lado, tío Aquí tenemos caballo ya Miramos al caballo, chicos Sí, señor All right Y llegamos Posta de a Cala Sur Sí, señor Y les rompemos el árbol, ¿vale? Ah, no, se puede romper este árbol Hombre A dormir, Ray, un poquito Venga, va A descansar Campeón Quiero dormir un poquito Que esta noche es un poco ¿Sabes qué? Vamos a ir a low cost aquí Porque si no Paso de pagar, ¿sabes? Un poco tacaño eres, Ray Hasta mañana Venga, va Que sea de día, tío Que si no esto sea muy oscuro esto Gracias, Gaby Por suscribirte Brawston Que sea de día Y ya está, tío ¿Sí o no? Igual Mira qué bonito esto, eh Oh, qué buen día hace Yo no Es que bonito esto, eh Por aquí tenemos un santuario cerrojita, eh Voy a pillar el caballo Mi caballo Que está por aquí en teoría My friend Voy a pillarlo, Brawston Un segundo Es Isaac Ahí está Zelda like Ahí está Gracias, tío Por tu apoyo Brawston Quiero sacar un caballo Un caballazo Ahí está Un pepino fuera Venga, pepino fuera Let's go Sacámoslo Ahí está Y se viene conmigo El señor pepino Gracias, Isaac Ahí está Fuerza like, eh Todo el mundo Cuidado, eh Cuanto más likes Más Zelda habrá en el canal, eh Eh No sé qué me dice Pero pasamos de él, eh Quiero mi caballo ya Y queremos Comprar también, claro De comer cosas El exiles, ¿no? Que no sé quién me venderá Por aquí Como no sea este A ver Hola Este vende bichos, ¿no? Eh, gracias Oh Oh Ulala Gracias, tío Gracias Sí, lo enfrentamos, eh Ahora sí Eh Hay que acertar, ¿vale? Y yo no soy muy de acertar Bueno, campeón Dime ¿Qué es lo que vendes? Voy a comprar A ver Flechas Bueno, flechas iría muy bien, eh Voy a comprar 20 flechas No, pack de 10 Perdón, perdón Pack de 10 primero Ahí está Pack de 10 ahí a tope Let's go Comprar todo Wow, dije Wow, tío ¿Dónde vas, tío? Lo que pasa es todo Comprar todo Venga, va Ahí está Ah, estoy Ah, no tengo suficiente, tío Pues lo que puedas Lo que puedas, tío 10 flechas Venga, 10 flechas Ya está bien 60 rupias, eh Wow, es carísimo esto, eh Dejo la money aquí Dejo la money Chicos, sorteo Ya lo he picado 20 veces Ya, ¿vale? De sorteo Está en Instagram Acaba hoy Termina hoy Y se dirá ganador Si termina hoy O mañana Ok Mañana ¿Qué hora? No lo sabe No preguntéis más Porque está durante el día Se verá publicado en Instagram Por si acaso Que sea el martes, ¿vale? El martes lo miráis Porque ya veo cada día Ahí cada día Mañana A todas horas Preguntando Ya se sabe, ya se sabe Mirad en Instagram, ¿vale? Que está ahí, ¿ok? Dicho esto Let's go No digo más, ¿eh? Porque lo he picado 20 veces ya En el directo Mira, esto está bien Una freguona Ala, la freguona Ah, no, no puedo No me cabe No me cabe la freguona, chicos No pasa nada Eh, cocinar Cocinar, cocinar, cocinar Cocinar, cocinar Ya, rayos O sea, hay que cocinar A todo pie ahora, ¿eh? Vamos para allá Había unas setas por aquí Había unas setas por aquí Unas Un poquito de No sé Hombre, esto Servía, ¿no? ¿Verdad que sí? Creo que servía esto, ¿eh? Un segundo ¿O no? A cocinar, creo que sí Es como sal, ¿no? A ver ¡Uh! Se atas a la parrilla ¡Uh, bebé! Buenísima, ¿eh? Buena pinta, ¿eh, señor? Venga, va A cocinar más Llegamos una de estas Coger Con un poco de hierba No Bueno, podía poner hierba también, ¿eh? Pero pasamos, Brawstones Pasamos Un poquito de Pellotas Ahí está Solo una Cocinamos Let's go Mira tú, qué buena pinta, ¿eh? Bueno, es Un plato un poco Un poco rancio, ¿eh? ¡Eh! Pero ahí está, ¿eh? Sí, señor Una buena Para ser más Más sigiloso Sí, señor Voy a coger Va Una buena Sopa de De setas ahora, ¿eh? Oswe Has que ir a Discord, ¿ok? Miembros épicos Todo el tema de Está abajo Ah, no, no está abajo en la descripción, creo Está Hay que ir a Discord Y vincular todo Eh... ¿Dónde está el santuario? Está por aquí cerca, ¿no? En verdad ¿Y quién me vende los estos? A ver, aquí hay un cartel Vamos a buscar el cartel Un segundo, a ver Cuidado, parado Cuidado, parado Cuidado, parado No Acarízalo Parado Oye El caballo no hace caso, tío Pasa de mil, caballo A ver, cartelico A ver qué pone aquí Examinar Vale Fuente del poder Uh, fuente del poder, ¿eh? Porque, broma El lago de Akala El lago de Akala No quiero ir ¿Ah? ¿O no? No, ¿verdad? Hay que ir para arriba, ¿ok? Let's go Para arriba seguro, Ray Para arriba no, ¿eh? Pues sí, no lo sé Hay para aquí un camino Que a lo mejor No lo sé Venga, va Nos montamos Y vámonos para allá ¿Sí o no? Vámonos Batea uno, creo, ¿eh? Venga Tira para allá, Ray Se ha cansado, ya Este caballo es un poco Un poco blandico, ¿eh? Pero bueno No quiere, Browston No quiere caminar ¡Vamos! ¡Ándale, ahí! ¡Juros! ¡Ojo los lobos, eh! Que son peligrosos, ¿eh? Se comenta Y al final habré acabado En el mismo sitio que antes, ¿eh? Parece ser ¿Sí o no? Aquí hay un volcán, Ray Está aquí Vas al revés Pero bueno Aquí hay algún sitio Donde pueda ir Hacia el volcán Ojo, ¿eh? Ojito Por aquí hay santuario En verdad, ¿eh? Déjame ver esto Un segundo Abajo hay una aposta Vale Otra por ahí abajo Esa aposta No ha ido Vale, ok, ok Creo que es esa de ahí, ¿eh? La que debería ir Sí, es esa de ahí, creo Así que Atajamos por aquí Rectísimo Y se acabó, ¿eh? Sí, llegamos Espero que sí Hola, Queenin ¿Cómo estás, tío? Es sin caballico, ¿eh? Rectos ¡Oh, para allá! Y directos al santuario, ¿eh? Para empezar Lo registramos Y tendremos ya No sé cuántos orbes Bueno Símbolos de valía Es el Junior Pardo ¿Qué es un hombre De caballo Ivano, aquí? ¿Si pillo otro? Si lo pillo, claro Ya pondré mote Ya Bueno, Pokémon, ¿no? Renacuajo ¿Cómo estás, my friend? Mira Ahí entramos Santuario De Moak ¿Omitimos? Venga, let's go, ¿eh? A ver qué Qué puzzle encontramos aquí dentro O combate También puede ser, ¿eh? También puede ser Chicos, tema sorteo Está abajo en la descripción No respondo más, ¿vale? Está todo abajo en la descripción Explicado Que te dice Busca una foto en Instagram Ya lo explico todo Está ahí apuntado, tío O sea, buscad la foto en Instagram Se acabó, ¿ok? Es fácil Fácilísimo Y si no, lo he explicado ya En todos los vídeos Ojo, ¿eh? Esto Vale F F Ray O sea, mira por dónde vas, tío Mira por dónde vas, tío ¿No estás empanado, tío? Corre, corre, corre Cuidado, cuidado, cuidado Cabe por aquí, nada, ok Vale, paralizamos Y ya está, ¿no? Se acabó Venga Que pase la bola O subo tal cual A ver Eh, papi Y ahora que haremos aquí, chavales ¿Cómo hacemos esto? He de ir por ahí, ¿no? En principio Pero Pero Pero, 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 pero Deja ver una cosa Deja Ah, son Son Ah Estas son diferentes, eh My friends Estas son de hierro, eh Sí, señor Son de hierro Así que let's go Gracias Yo soy Jorge ¿Cómo saco dinero De rápido a Zelda? Eh... No me acuerdo Creo que había una forma, eh No me acuerdo No sé, no me acuerdo ahora Mira Cofre I'm sorry No lo sé ahora Toma, espada Del caballero Eh, no tengo espacio, chicos No pasa nada Hacemos espacio Se va a la piedra, eh Right Se va a la piedra, Brawlstone Gracias Jorge Jorge, pues no sé qué decirte Porque no lo sé A mí no lo sé Lo sabía antes, eh, creo Pero ahora mismo De alguna forma, creo Epa ¿Dónde vas, fiera? Me llevo esto Espérate ahí, espérate ahí Espérate ahí Un segundo Como bajo una piedra Lo hemos liado, eh Vale, ya está Debería pillarla, creo, eh Ahora que pienso No me llega, tío No me llega Oye, en serio O sea, no me llega, tío Estoy alucinando Ahora sí Uff, que pesado, tío Que pereza hacer esto, eh Venga, va Opa, ya, let's go Que con esto en principio ¿Vale? Lo que haré Se da a frear un poquito La caída de bolas ¿Ves? Como aquí Que paso Que paso Venga, va A ver Bueno, aquí las bolas Salen de dos en dos ¿Sabes? Cuidado, cuidado Venga Arrastrando todas las bolas Venga pa' allá Volos Cuidado ahora, eh Y ahora Ha sido fácil, ¿no? Ha sido esto Se comenta Chicos Vale, ahora que Pasamos por aquí Let's go Paso de todo, ¿no? Por aquí no había ningún cofre más Ni nada Hago un cofre Pero, 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 pero O pasamos, eh, creo O por aquí arriba habrá alguna cosa más Hay más cofres en principio Creo que sí, uno más Venga, es igual Venga, va Let's go Vamos Por faena, eh Se cae el jugando Zelda Sí señor Y a ver si hoy Cagamos con la bestia divina De los Goron, tío Porque Yo creo que sí, ¿eh? Que podremos Vamos a ir a Saco A Saco Paco ahora Ya sí podemos hacerla hoy, eh Yo creo que sí Yo no Un ratico Ra, ¿me recomiendas Lalito o sus clásica? Goku He hecho como Tropecientos vídeos Hablando sobre esto He hecho tres vídeos Comparando ambas consolas Cuál es mejor comprar Y todo eso Entonces No me hagáis hacer otro vídeo más Un cuarto vídeo Porque la gente ya me dice Que me repito mucho Que son diferentes vídeos, ¿no? Pero Hablando lo mismo un poquito Y no me hagáis hacer otro vídeo más Porque se van a quejar más ¿Ok? Así que chicos Mirad mi canal, ¿vale? Todas vuestras dudas Están Respondidas en mi canal Todas Todísimas ¿Ok? Mírenlo Eh Chicos Eso sí, ¿no? Estos sí que venden aquí Cosetas interesantes Para Llegar ahí arriba ¿Este quizás? Mira al excursionista ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tiro? ¿Dónde estás? Si vas a las famosas Termas Goron Ten cuidado con los proyectiles De Gorolava Ok Cuando Como ando Cuando lejos de ahí No sé si alguien Cayendo Pero tú ve con cuidado Ok Bueno Se siguen cayendo Hace mucho que no pasa por ahí El compañero Bueno, la cosa es Eh ¿Quién vendría aquí? ¿Este? ¿Qué quiere este? Saludos viajeros ¿Nos interesa Escuchar una tonada? Pues sí Venga va A ver si me te lo leo un poquito ¿Quién eres? Venga va Cántamela, Broston Tócala Ahí está ¿Qué es negro? Lo dice por ahí Juan Miguel Gracias tío Por suscribirte al canal De Ray Bacon My friend Broston Mamut Entra alguien lo pregunta Ray ¿Me recomiendas el Zelda? Link's Awakening Espero Es que No sé si pillármelo O no pillármelo Sí, está bien Sí, lo recomiendo Sí, sí Es un buen juego Por supuesto Pero si me lo comparas Con otro A lo mejor Depende Pero sí, sí Venga, eh Tengo un poquito La historia De esto, ¿vale? Tampoco escucha Nada de fondo ¿No? Ahora Ah, ya he parado Ya he parado Ya he parado No Ah, a ver si A ver si Silencio O lo leéis Si queréis Yo ya esto lo he leído Miles de veces Así que Cuando más for likes Hay for likes Más likes Más directos de Zelda, eh Si no Lo acabó Ok ¿Recomiendas Zelda vs. Wild? Sí, o sea Cualquier pregunta Que vaya en recomendación De Zelda vs. Wild Y comparándolo Con cualquier juego Siempre sí ¿Vale? O sea Zelda vs. Wild Está por encima Para mí, eh Opinio personal, eh Está por encima De todos los juegos De la Switch Hasta el día de hoy ¿Ok? Así que Con esto ya respondo Todas las preguntas De cuál es mejor Zelda vs. Wild O el Mario Kart Pues Respondido, ¿vale? ¿Ok? Ala Apañaos Vamos para allá Eh No sé por qué Meto en este fregado, tío Omitir Venga, let's go Ya lo he visto, esto Aparte es un poco aburrido Para la gente que ve el streaming Y si no Os lo compráis Y lo leís Perdonad Ray Relájate un poquito, eh A ver Eh Queremos Madre mía Vaya hacha colega, eh Pepinísima hacha Eh, no está mal, eh Eh, eh, eh Poca broma, tío No tengo espacio Pero hago espacio enseguida, eh Pim, pam A ver, ¿qué quito de aquí? Algo que no Esto fuera, tío Esto Venga, a la calle Y me llevo esto A super hacha Rompeárboles Parte árboles Tengo un poco de leña Sí, señor Y Si cocinamos un poquito Tengo Tengo carne Carne de la buena Pues no, tengo carne de la buena Aquí Hay que hacer un poco de caza, eh, Ray Ya hemos cazado un poquito ¿Vale? Ya hemos cazado No os preocupéis My friends Y la pregunta es ¿Quién? Este, este quiere alguna cosa A ver Ojalá pitar así, dice Bueno ¿Tú también has venido a contemplar este cuadro? Pues sí Es precioso, eh Cada vez que lo veo Descubro detalles nuevos Ah Dicen que lo pintó Oz En el dueño de esta posta Hace años Es una obra de arte Como resalta ese magnífico volcán Eh A pesar de estar al fondo Y lo sutilmente ilustrada Que está la posta ¿Es que sí? Muy bonito, eh Precioso, tío Y misterioso también, ¿no? Supongo Eh, receta, eh Receta, eh Vale Lagartos con eso de ahí Venga Vamos a hacerlo, venga Vamos a hacerlo Lo cocinamos ahora Esto de aquí Coger Y lagartos, ¿vale? Si tengo lagartos No tengo lagartos, tío ¿No tengo lagartos? No tengo lagartos, tío ¿No hay lagartos? Pues vaya Me ha fracaso Hay que comprar lagartos, eh Uh, el martillo es brutal, tío El martillo lo peta muchísimo, eh Peta muchísimo, eh Con esos mozos Son unas rocas Eh, Ray Tiramos alguna cosa por aquí Voy a tirar, por ejemplo Opa Estiramos Tiramos Tiramos Esto de aquí Esto de fuera Estupendo La has pillado otra vez, tío Descartar A ver Ahí está Oh, yes Y ahora buscamos El tío que vende lagartos Y bichos Estaba por aquí Lo visto yo Que venía de excursión Ah, tío Ahí está De excursión Vamos a pillarlo Tendré para comprar, ¿no? Eh, ¿sabes cómo estás? Si haces el perreo Como Papi Gaby Espero que lo hagas bien, eh Y mejor, eh Espero que lo hagas mejor Perrea, perrea Ay, son vivaces, tío Vivaces no me interesa, tío Quiero el otro Que vendían el otro, ¿sabes? Ahí sí que lo vendían Pero Ray Aquí está Ray, ¿sabes? No quiero nada, campeón ¿Cuál vendía de esas pócimas? Alguien vendía aquí pócimas de esas, creo La pregunta es quién ¿Tú? ¡Ay! De hola A ver Así es No me digas que pretendes ¡Ah! Está aquí, señor ¡Ese Rhinopopo! ¿Qué pasa, Rhinopopo, tío? Gracias por esa membresía estándar Tu papina Gracias por tu apoyo Rhinopopo ¡Haz, tío! ¡Ojo, eh! Que me da, eh Elixiris Ignifugos ¡Sí, señor! ¡Dámelo, hostia! Sea como mínimo tres Elixiris para llegar hasta ahí Ok, tres como mínimo, eh ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Esto es pobrísimo, tío Espera, 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 espera Espera, espera, espera Esta vende, esta vende Hay que vender cositas antes, ¿vale? Tú, mercader Ahí está Te lo vendo todo, Browston ¡Yeah! Sí, ahí estamos ¡Vendo! ¡Buah! Voy a forrar ahora, chavales Ya veréis, eh Todo A vender 120 rupias Sí, señor Lo vendré Todísimo, tío Todísimo Esto igual también 120 rupias Venga, marchando A vender todo Que esto luego sirve para algunas cosas Pero pasamos, tío Tenemos money Money de verdad, tío Esto también ¡Buah! ¡Buah! ¡Fu! Venga, va ¡Venga! ¡A forrar! ¡Vamos para allá! Todo vendido ¡Cuántas rupias! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Raya! Está forrado ya un poquito Se comenta, eh Está forrado un poco ya Ya está Adiós, fiera Hombre Te ha pasado poco, eh Se comenta Vendemelo todo, campeona Mínimo tres, dice ¡Ah! Pues damos los tres Y de más si pudiera, eh Yo tres más Venga, va No No te pases, tío No te pases Son seis minutos, ¿eh? Cada uno ¡Buah! Vamos a brazos, ¿no? Voy a pillar a uno más Voy a pillar dos, ¿vale? No voy a ser el que pille No voy a ser el que pille Ahí está Sí, señor Eh... Braustons ¿Mi caballo dónde está? ¡Uh! Mira ese, eh Cuidado, eh Vale Tenemos ya a lexires Lexires Vamos ya A pillar mi caballo Saca un caballo Sácame a pepino Sí Y vámonos ya Hacia la montaña, eh Cuidado Hacia el volcán Oye Hey, friend Brauston ¿Dónde está? Aquí mi caballo Ok Let's go Marcamos el volcán Y la torre No, primero la torre, chaval ¿Dónde vas? ¡No! Le damos sin querer De monta, de monta, de monta Eh... Márcalo Ahí está Amarillo ¡No! No la toques, eh Gracias, gracias Se te ocurre tocarla, ¿sabes? ¿Hay que ir para aquí en el principio, esto? No hay ni carteles ni nada Es igual, let's go La prak es segurísimo Uh... Mira que entrada más épica, eh Y todo recto Llegamos al sitio Hay dancetas, es igual Hay por aquí... Un templo, eh Perdón Se me ha ido Barato Me gustaría comprarme un juego Pero no hay dinero Pues... Habrá que ahorrar barato Pues barato No me dores dinero Barato Ahora te lo, tío Ahora te lo Y... Y poco a poco Aunque sea poco Te lo vas ahorrando Y al final tendrás un juego, tío Clarísimo, tío Tú no eres uno barato, ¿verdad? Pues no sé cuál Ahora hay ofertas de Navidad Es verdad, tío Hay ofertas de Navidad A lo mejor hay uno que... Que mola Chicos Nos adentramos ya Uh... Qué aguita, eh Ten cuidado, eh My friend Ten cuidado, Broston Esto, esto, esto Tío, el caballo no hace caso, tío En serio Continuamos ¿Eso es un guardián activo? ¿Es posible que sea activo? Creo que sí, eh No No es activo Ok ¡Ojo! Que está espiando muchísimo, eh Vale, aquí carne Qué carne buena, eh Pone rica, eh, chavales Rayo, si no usas esta flecha Que se gasta, tío Tío, que se van No tengo más, tío Uff Solo tengo dos arcos, eh Son poquitos arcos ¡Eeeh! Se está ígneas ¡Sí, señor! Al fondo hay una... ¡Uf! 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 Un guardián por ahí, chicos, eh Un guardián Por ahí ¡Ujo! Te has quemado, chaval Te has quemado un poco, eh Se la tiene ígneas Genial, estupendo Fenomenal Vámonos Ahí siguen, eh Ahí siguen Míralo como corre Ojalá montarlas, tío Sería brutal ¡Ah! Desapareció, tío En serio Desapareció Gracias, Bruno Bruno, gracias por tu apoyo, mi friend Por ser, hembresía Tu pepina Gracias, crack Por tu apoyo, Brawston Gracias, mamut Cuidado con eso, eh ¡Eeeh! Caballo, tío Ahí está Una caricia Continuamos Let's go Ojo al guardián de ahí, eh Ojito al guardián, eh O lo aniquilamos O... No lo sé O no lo sé, Brawston No lo sé ¿Ahora viene o qué? ¡Sí! Cuidado, eh ¿Ahora sí? ¡No le doy una, tío! ¡No le doy una, en serio! Es muy triste esto, eh ¡Bien! Ahora sí, compañeros Pues no pude sacarle Ninguna pizza más Pero bueno Nos hemos forrado a tope Te digo, o sea Engranajes Tornillos Ejes De todo, chavales Nos hemos forrado Caballito Bueno, ahí te quedas un poquito ¡Uy! Esas pizzas son buenas Ah, no No son pizzas Aquí hay templo, eh Cuidado, eh La pregunta es dónde está Tú ni flowers, tío Cuando quiera la torre Quizás lo veremos, eh Ahora sí No veo la torre ya, eh No veo la torre Caballito, ven para acá Ven para acá, eh Brawston Se va a atascar Pero es igual Ven para acá, eh Mira qué agüita, eh Eh La buena agüita, eh Cuidado no te quemes todavía, eh Ahora un punto Hay que tomarse el exil, ¿vale? Tengo varios, de hecho Pues se fue Ahí está ¿Dónde vas? Estoy aquí, Brawston Vámonos Si la atropello La mataremos Opa, ya A atropellarla, Brawston Eh, eh, eh Eh, eh Que no la mato, tío Cuidado, cuidado, cuidado Que te queman ¿Qué haces, tío? A ver Que me giro Ahí está Ala ¿Qué he hecho? Nada O sea Alas de fuego, ok Y mi caballo está un poco Ha pillado bastante, creo, eh Ven para acá, ven para acá Ven para acá Ven para acá, Brawston Eh, esto sí me gusta a mí, eh Venga Martillazo Y let's go Venga Uh, gema luminosa Esto había Uh, hay un traje muy guapo, eh Para esto Para mejorarlo A ver, caballo Te voy a dar, tío Te voy a dar, Brawston ¿Algo? ¿Has acabado ahí? ¿Algo? No lo sé, eh Luminosas Ok Luminosas por aquí Por allá también Let's go Y condenamos subiendo Hay templos por aquí, tío Pero no los veo, tío Estarán por aquí arriba O yo qué sé, tío Cuidado Pasamos de todo, eh Cuando empiece a quemarme Ya tocará un poquito Tomarse algo Uh, hay que poner ahí algo, eh Cambio de arma Let's go Ahí los tres de golpe Sí, señor Esto para casa también Para casa, para casa, para casa Y aquí tenemos algo para Activarlo Mentira Ahí Ya está Oh, oh Oh, oh Está mola, eh Seguro esa es buena, eh Segurísima Esa es buena Oh, topacio Topacio vale money, eh Caramba, tío Vale money, de verdad Continuamos Let's go Vamos subiendo poco a poco, eh Por el caminito, eh Nada de hacer trampo Oh, me han quemado, tío Pero ya está No pasa nada, cracks Clámate, Ray Clámate un poquito Que te veo, Brawstone Ya no Saludos para todos, chicos ¿Cómo estáis, cracks? Crux, más tontes ¿Vieron a qué? ¿Qué hora es? La 7 Uf Os queda mucho, eh Ya veréis Mátamelo Brawstone A ver ahora Eh, por fin, tío Un poco de carne Carne de ave XL, eh Tamaño extra Aquí tenemos un poco de Zeta robusta Le damos las dos Sí, señor Y aquí habrá quita pata, eh Creo Ya el caballo Se va a quedar aquí afuera, eh Eh, pepino I'm sorry, eh Si puedes Si puedes te dejo subir Si no Oh No puedes subir por aquí No pasa nada, eh ¿Qué pone aquí? Un segundo Montaña de la muerte Vale, eh Vamos para atrás Vámonos Ha hecho muerte Adiós Ha hecho muerte No, Ray, que va Ray, no seas cobarde, eh Let's go Aunque ponga muerte A ti te da igual Ah, venía a morir, ¿no? No veo por aquí templos, eh Pero sonaban por ahí Por ahí cerca sonaban Tengo que ahora también escalar un poquito Eso comenta, eh Oh, oh Esto no pinta bien O sea, no pinta nada bien esto Para ir a un guardián ¿Y cómo subo por aquí, tío? Está lleno de lava esto ¿Cómo quieren que suba por aquí, Brawstone? Oh, baby Aquí me quemo un poquito Me tomo el exilio Tengo un montón, ¿sabes? Ahí está Me lo he tomado Ah, y el pico Ah, no Se quema el arco No, no, no El arco no O sea, quítate el arco, tío O sea, te va a quemar el arco, Brawstone Y cómo lo quito No lo sé O algo más se va a quemar, creo, eh La espada No sé qué se va a quemar Pero se queman las cosas, eh En teoría Eh... No sé qué se quema, pero es igual Esto es de... ¿Esta es madera, esto? Es metálico Esto no pasa nada Ok, ok Ah, no, ya está Ok, ok Perfecto No se quema nada aquí, de momento De momento Ojo el... Guardián, eh Que es peligrosísimo Otra espada Ahí a mano, ese señor Tengo cinco minutos Ojo, la torre está aquí al lado Perfecto, chicos La pillaremos ahora la torre Mira ese guardián Que es muy simpático Vamos para allá A pelear Y lo reventamos, eh Me hace mal, creo, eh No me doy, tío Ahora sí Tampoco, tío O sea, me ha reventado vivo, eh Creo Otra 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 Que no Lo hago bien, tío Ni una Ponte esta Ahora sí, tío Podría paralizar un poquito No sé, comenta Ah, no Me he hecho mal, tío Muy mal, Ray ¿Qué te vas, tío? O sea Oye, 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 oye 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 Stop Dale, papi Dale, papi Ahí está Oh, adiós A lo de a Pato No Es que es money Esto es pasta, tío Se fue La pelea fue en vano, creo, eh Como tampoco sube el nivel Chicos Nos hemos quedado sin nada Solo con esto Una tuerca Un tornillo Muy bien, gracias Un tornillo He gastado toda la vida Casi le matan Por un tornillo Estupendo GG, Ray Eh, mola esto, eh Todo por un tornillo Y un escudo ¿Sabes? Roto Pero bueno Uh, mamá Stop money también, eh No, no, no Enemigos, no, no, no Stop, stop Gracias Fercho Fercho, gracias, tío ¿Haces para ayudarme Con el control de switch? ¿Ah? Gracias a ti Fercho Crack Bastante Vale, creo que te ayude El stone Fua Me voy a curar ya A saco, eh En toda la espalda, tío En toda la espalda Espero que no Se guarde antes del El guardian Se comenta Espero que no Espero que no, tío, eh Por favor F F enorme No me digas ¿Qué voy con el caballo ahora? ¿Qué voy con el caballo, tío? ¿Dónde vas? ¿En serio? Con el caballo no, tío Con el caballo no, tío Estás en Cancún, tío A tomar viento que estoy, tío Ahora sí, tengo el Tengo lo que es El escudo, ¿vale? Buah, estoy muy lejísimas, eh, tío Lejísimas en lo siguiente ¿Qué me dices, tío? F A ver, caballo Relax, tío O sea Deja de Hacerme caso, brosto En vez de lo que pasa Te quemas, tío Buah, es que otro por ahí Es que vas a pillar a tope hoy, eh O sea, hoy toca ¡Oh! Pille uno, sí, señor Dale, dale Eso es carne Carne buena Carne Rica, rica, rica Creo que sí Que está por aquí Pues no, ha oído, eh Al final la carne esa El ave, digo A ver Esto para casa Claro O sea He estado Antes de la pelea Desde aquí, ¿sabes? En el quinto pino, tío Va, ahora lo haré de tu lado A la primera Ya verás Vale, hop En serio, tío No le doy ninguna pata En serio Le está batando, tío ¡No! O sea Otra vez voy a palmar ¿Sabes? Se comenta Otra vez, tío ¡Uf! Un escudo ahora ya Se aprieta todos los escudos Si fallo, ¿sabes? ¡Fantástico! ¡Fantástico, Uray! Ah, ya está Bueno, a ver Me forro un poquito de Con cositas ¿Sabes? Venga, todo para mí Granada que sí Antes lo hemos pillado, sí Lo que pasa es que han matado Gracias Caballo ¡Ve para acá! Caballo, caballo, caballo Caballo Aquí hay un santuario, ¿sabes? Pero no sé dónde está ¿Está por arriba? ¿Qué sé, tío? Ya la pillaremos, ya Podría tener por aquí Escalando esto No, pasa, pasa, pasa Que tendrás aquí una hora Para no hacer nada luego, ¿sabes? Eso es lo triste Que me puedo tener aquí una hora Para no hacer nada Debería pillar carne Carne Se va a cocinar guay aquí Hay mucha ave por aquí Suelta Yo la pillaría ¿Vale? Aunque bueno, si en total Al final te matan De un de estos, ¿sabes? De un golpe He pasado a pelear contra ellos, tío ¡Fantástico! ¡Fantástico, tío! Es un arco, tío ¡Fantástico! ¡Eh, pa' acá! ¡Ah! Se fue, tío Eso es muy triste, tío Es tristísimo O sea Aborta ya Aborta ya Tu vida Vamos para allá Let's go Para arriba ¡Uy! Última lento Caballo ¡Eh! Flechas mías Ahí está Vamos a reciclar un poquito, ¿no? Los mías, tío Vamos por ahí, ¿eh? Bueno, por aquí Monta Mira cómo monta, ¿eh? Qué flow tiene el tío, ¿eh? Venga, ¿eh? Ahí dale Eso es igual Eso es todo ya Eso es igual Venga ¡Oh, oh! Cuidado Toma Galleta Toma ahí también Toma ¡Oh, oh, mierda! Ahora sí Tío, un poco ahora, ¿eh? Eso comenta Esa, la de Kisi La buen Kisi Kisi suena a queso, ¿no? Un poquito Ojo al ojo, ¿eh? El ojo mola Va acá, ojo Ahí está Ojo de Kisi Esto es chungo de pillar Venga Estamos luminosas Y continuamos, ¿eh? Aquí hay más cositas, ¿eh? Aquí hay más piedroscos Más piedroscos Más piedroscos Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! Le entró al flato Ahí está Ahí, hop Tirado todo Otra más Otra más, Brawstone Ahí lo tenemos Tirado todo Pedernal ¡Eh, pedernal! ¡Eh, esto va bien, eh! Para hacer fuego, tío Luego Aunque aquí Ray no hace falta, ¿eh? ¿Pero qué es esto, tío? Te has dejado mil cosas aquí Gracias Ray No es por nada, ¿eh? Pero venga, ¿eh? ¡Caballo! Let's go Entramos En la montaña de la muerte Hola, Sergio ¿Cómo estás, tío? Gracias, Brawstone Por suscribirte Ahí ¿Lo podía apetar esto otra vez o no? Ahora paso, tío Antes sí, ahora paso otra vez Muy bien Ahí quemándome a tope Así me gusta, Ray ¡Que arda, Ray! ¡Que arda, Ray! Así me gusta, tío Y ahora es la hora de Despedirme del caballo Y ahora paso de pelear contra ese Ese guardián O sea, paso Hay que evitarlos, ¿vale? Ya está No vayas de chulo Porque luego mueres, ¿sabes? Le entro al flato Let's go E iré Por aquí lateral Que se puede hacer también Un segundo Esto es mío Ahí está Se está robusta Para cocinar, ¿eh? Iré por aquí debajo, creo Y podría ir en caballo Pero paso de carme, ¿sabes? Paso de eso Estamos loca, caballo este ¡Ey! Eso podría haberlo pillado, ¿eh? Son lagartos Eh... Vale Me temo que No sería buena idea Atacar por aquí, ¿eh? Aunque escalar Puede que sí ¿Eh? Venga, para arriba Atacando, tío Ray, ¿cómo puedo vencer El jefe del clan Giga? Eh... No me acuerdo cómo era Pero... Está en mi canal también Aunque es chungo buscarlo, ¿eh? Hace mucho tiempo que lo subí Mirad Mirad, Brauston ¡Oh! Aquí me quemó Cuidado, 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 cuidado Cuidado, Brauston Tómate uno ya Tomar Y en principio arde ¿Qué arde? Mi escudo, mi espada Aguado arde aquí, ¿eh? El arco Cuidado, cuidado Eh... Guardado Ok Espabilado Tengo seis minutos Buah Y paso a pegar contra él, ¿eh? O sea, paso, ¿eh? Ahora Pasamos, tío O sea, a partir de escudo, ¿sabes? No tengo... Tengo uno, ¿sabes? ¿Dónde vas? Lo evitamos, ¿vale? Subir aquí arriba Subir arriba sí, ¿eh? Subir abajo no, Ray, ¿eh? Nunca Nunca subáis abajo Cuidado Vale Vale, ok Lo que haremos será Irnos A saco A saco Paco, tío Ya está Así es fácil, ¿sabes? Lo evitamos Vamos a la torre Y se acabó Venga, ¿eh? Let's go Que siga ahí, tío El pesado ¿Qué pesado que es? ¿Qué pesado que es, tío? Vámonos Me pillo Pero no pasa nada Cuidado, ¿eh? Esto mola, tío Eso es money Es money para los todos Eso es money Y saco, tío Aquí había Diamante antes, ¿eh? Aquí había un diamante antes Y ahora ya no, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Vete, 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 vete Bien Creo que ya está, ¿eh? Uf Lo evitamos al menos Porque si no al final Para que me dé un tornillo, tío Para eso O peleas Ahora sí, ¿eh? Esto tampoco es fácil, ¿eh? Pero ahora el truquito del imán Del imán, chaval Cuidado, ¿eh? Espérate Oye, tío ¿Qué pesado que es, tío? Pesado, tío No, me escupas Fuego Y su escudo mola, ¿eh? Así que, chaval Otro escudo, claro Venga, escudo Ahí estamos Por fin un escudo más Porque si no Si veo otro más De... De guardián Voy a pillar bastante Todo se quema Eso no hay que ver Pero da igual Pasamos de él Bueno, bueno, bueno Ojo Cofre pepinísimo, ¿eh? Cofre pepinísimo A ver, ¿qué es esto? Brabostón ¡Wala! ¡Uh! Bueno No es La caña Pero bueno Chicos, torre ya, ¿eh? Mabeamos esto Lo tenemos ya Perfecto, chicos Venga Un poco pez de renal Que nunca viene mal Para cocinar Y venga para arriba Ese es Reynardo ¿Cómo estás, tío? Reynaldo, perdona ¡Eh! No está mal la torre, ¿eh? Fácil, ¿verdad? De acceso Pues campeones Fieras Mastodontes ¡A escalarla! ¿Quieres escalarla? Barato No, desbarato Iba a Chile Sí, señor Let's go Ahí estamos Para aquí un segundo Descansamos Y let's go Otra vez Gracias, Brabostón Saludos a tus amigos Barato Para arriba quedamos, ¿eh? Let's go Una Dos Me la juego, ¿eh? A saco ¡Opa! Por los pelos Diego, ¿cómo estás? Venga, ¿eh? A saco ya, ¿eh? Ahí llegamos Mapemos la zona Del volcán Y veremos desde aquí Los puntos Donde habrá quizás Un poco Un poco de Un poco Algunos santuarios, ¿no? Veremos algunos Por aquí arriba Yo creo que sí ¿Se me hago ya? No, no se ve nada De momento Pero quiero ya Santuarios, ¿eh? Ve con Ganon Y gánale Con Ganon Voy con él O por Ganon Ya iremos Ya, ya iremos No os preocupéis Venga Para arriba Marcamos esto Ahí está Va, veamos Como Assassin's Creed Mirad Verificando piedra ¡Woohoo! Vaya vista Que es colega, ¿eh? ¡Épico! Señor Pues nada Es toda montaña Toda roca, ¿sabes? Poca cosa haya por aquí Pero hay punto Al menos de Para viajes Que eso mola, tío Que si no Guay Información, ¿ok? La gotica La gotica mágica Sí, señor Toma la gotica Es de Pedro Justo Gracias por suscribirte Al canal Recuerdo que hoy Regalamos a Mojitas Kawais A todo aquel Nuevo suscriptor, ¿eh? Mira esa zona Topepina, ¿eh? Mapeada ya Por fin Ahí está Eh, vea Volcano, ¿eh? Chavales Y la espada maestra Está al lateral, ¿eh? A la izquierda Y ahí vamos a buscar No os preocupéis Poco a poco Faltan corazones de aumento, ¿eh? Faltan muchos corazones Bueno, volcán A por ti que voy, ¿vale? He venido por aquí Y he de seguir por allá ¿Verdad que sí? Para aquí abajo no, Ray Pero ahí hay santuarios, creo, ¿eh? No se ve ni uno por aquí, ¿eh? Santuario Ni lejos Ni cerca Pero ni uno, ¿eh? Pero ni uno, ¿eh? No se ve nada, tío Pero cero Da igual Let's go Let's go, mi friend Queda un minutico, ¿eh? Solamente Un minutico solamente De resistencia al fuego Y tu madre más ya está No pasa nada Ok Gracias, Nestor Caicedo My friend ¿Qué te parece el Skyrim? Genial Juegazo Juegazo en mayúsculas O sea, es brutal Aunque A mí me gusta más el tablet Esto está guay, ¿eh? El Skyrim ya lo jugué Hace muchos años En PC Está guay, ¿eh? Pero también en portátil Está genial Pero Ya lo tengo visto Muy visto Chicos Esto mola Y va guay para mejorar una armadura Que ya veréis He parado una armadura Que mola un montón Que abría en la oscuridad Que va bien esta roca Para mejorarla Ahí está Genas luminosas Sube, 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 Broston ¡Ew! A ver, está aquí la esquina Y cuesta, ¿sabes? No de ahí ni una, ¿eh? ¡Venga! ¡Uh! Let's go Creo que es por aquí, ¿no? Y si no Mala suerte ¡Oy, oy, 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 oy! Esto no pinta bien ¡Uh! ¡Bebe! Mira cuántas rocas Sí, señor ¡Gracias! Nicolás My friend Por tu suscripción Al canal de Ray Bacon Para ver banquear a Ray Bacon All the all night ¿Esto cura? No, había una que curaba, ¿verdad? De agua Por aquí Esta no es, creo No lo sé Alberto Sánchez Gracias, tío, también por suscribirte ¡Ey! No tengo nada para golpearlo Desde aquí a lo lejos A ver ¿Tengo homerangs? No Tengo esto Es que esto nunca lo usaré, ¿no? Al final ¿Uso eso o qué? Ahí está Pero las armas Amas robadas ¡Uh! Es triple este, ¿eh, colega? Luego un escudo, al menos No me fiera Eh, ahora sí me cabe Pim, pam Y adiós Se acabó Vale, vale Hop Me llevo todo Y let's go Esto va bien porque robas armas A la gente A la gente A los enemigos Y por eso mola Lo tiramos, ¿eh? Triple boomerang tenemos Y seguimos subiendo la monta... ¡Ojo! Aquí hay camino, ¿eh? Aquí hay un camino Lo que he pasado de él, ¿sabes? Aquí hay un camino En principio Voy bien, ¿eh? ¡Ey! Asentamiento ¿Enemigo o no enemigo? Algo arde aquí, ¿eh? Ah, yo, claro Algo arde Sí, tú, Ray, estás ardiendo A ver, tómate algo ya Y ardes Ahí está Vale, hop Ok Asentamiento ¡Oh, para allá! Aquí hay enemigos, ¿eh? Creo Solo los gobiernos trabajando Creo Hay mucho petrusco por eso, ¿eh? Eso es money Es money asegurada, ¿sabes? O sea, te forras Un rollo oído Un rollo loco, ¿sabes? Recuperamos pasta Allá a tope, señor Y aquí están como trabajando, ¿no? Un poquito Y descansando Un poquito también Tomando el sol La monta... Está un poco tostado ya este, ¿eh? Del sol No es por nada Y durmiendo a tope Hola, ¿qué tal? ¡Ey! Esa cocina ahí, ¿eh, señor? Este quiere... Este tiene misión, señor Buenísimo Lo que tú quieras, Browston El cambio de 10 Ojo, ¿eh? ¿Solvandora? Por cambio de 10, ¿qué? El cambio de 10, ¿qué? Tato he hecho No tengo esto Son lagartos, ¿no? En teoría Lagartos ignífugos Y es lagartos, ¿eh? Va a ser chungo, ¿eh? No es fácil Si pido uno Con los cuantos O los compro Hay que venir aquí, ¿ok? Lo marcaré No está marcado Bueno, si está marcado ¿Eh? ¿Para dónde vas? Voy a marcar esto de aquí Porque si... Consigo Eso Va Me dará armadura, ¿ok? Hay que pillar lagartos ignífugos Si es que los hay, claro Por aquí cerquita Aún no veré, ¿eh? Porque a mí no yo creo que sí Se ven bastante, creo Venga, un poco de ámbar Relax, tío O sea, se va a reventar el martillo Brawstone Alitas Para cocinar también Ahí estamos Y continuamos, ¿eh? Con la aventura Let's go Let's go, que llegamos ¡Oh! Esto mola Mola un montón, tío Ya verás Espérate, ¿eh? Recupero un poco de... Ahí está Y para arriba La pregunta es ¿Hay por aquí algún Santuario cerca? Acaba eso Cuidado, ¿eh? Cuidado, Brawstone Y el lazo A todos estos, ¿vale? Y ya me ahorro Todo el camino este Porque hay enemigos también Vale, hop ¿Veis? ¿Veis qué fácil, chicos? Y sé que es el camino A tope Vámonos Continuamos Eh, force the like, ¿eh? My friends Eh, aquí hay un lagarto Y no me he enterado, tío Y no, había un lagarto Por aquí, creo Ha sonado algo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Oh, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me han dado de milagro, ¿eh? De milagro no me dan, chavales Eso es el boss, ¿eh? No me da ni una, Brawstone Aquí hay una... Hay cobertura, ¿ok? Uh Casi nos la lia saco aquí esto, ¿eh? Ojo lagarto, ¿eh? Ay, 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 ay Se fue Hay que ir lento, creo, ¿eh? Si veo lagartos, hay que ir lentito, ¿eh? Pero muy lento Vale, nada Continuamos Busco lagartos, Brawstone Oh, santuario cerca, ¿eh? Sí, señor Ya llegamos, ¿eh? Oh Oh, mamá Oh, mamá Mirad El pedazo de volcán que hay por aquí, ¿eh? Se nota el mío esto ¿Dónde está, no? Ah, no, mira Ojito, ¿eh? Mírala Mírala, Brawstone Bichaco, ¿eh? Míralo Madre mía El lagarto este Colega Aquí pillaremos escudo, en verdad, ¿eh? Una protección De un golpe Hido, ¿no? O son tres Son tres golpes, ¿no? Que nos protege Creo que sí Tres fallos, ¿no? Ah, vale eso, ¿eh? Ah, vale, no Gracias Oscuros ¿Qué pasa, tío? Otro mes más, ¿no? Oscuros, my friend Brawstone Adiós, tío Crack Eh Ahí está, ¿no? Ya lo habéis visto, ¿no? O sea, problema en extremo Aquí tenemos, ¿eh? No por nada, ¿eh? Y templo también Para aquí cerca Pero no lo veo Al bajar ya lo veremos, ¿no? Míralo, ese Goron Entramos ya En ciudad Goron Sí, señor Hola, ¿qué tal? Tralala Está cantando el tío El pobre Buscamos también Lagartos, ¿eh? O los compramos, da igual Pero yo comprar, ¿sabes? Aunque a lo mejor Vale menos la pena Eh, comparte La ropa directamente A ver Ah, que venden ropa Bienvenido Quiero comprar algo, tío Comprate todo aquí Lo compro todo, Brawstone Eh, quiero Espérate, fuera, fuera Vale, hasta aquí, ¿ok? Uh, es carísimo esto, ¿eh? Un casco Dos Dos mil ¿What? Dos mil O sea Eh, seiscientos más Wow Mil trescientos de De rupias, ¿eh? No es poco, ¿eh? Pero si vendo cositas, tío Me forro, tío Venga, voy a vender cosas, tío Vender Se van a conseguir objetos Eh, por misiones Esas cosas, en teoría, algunos, ¿eh? Pero Es que yo voy a comprar aquí Tope, tío Venga, va Esto lo vendo Que me forro Rollo ido Rollo locura Venga, Moni Esto igual, tío Ah, que poquito me ha dado con esto, ¿no? Las piedras luminosas Eh Parece que no Pero Ah Lo vendemos Me arrepentiré, ¿eh? Es un mil y pico, o sea Ya me llega con eso, ¿sabes? Las vendo todas Venga, va Luego me arrepentiré, ya verás Pero es igual No pasa nada Brawstone Me compro esto Let's go Comprar Ole, hop Gracias, Alex Crook Venga A gastar pasta aquí, ya comenta Venga, a comprar Venga, a comprar Dale, papi Y póntelo ya, Brawstone Equipar Equipar Y Equipar Ok Míralo Sí, señor Ponte capuche también, ¿no? Venga, capuche también Queda mejor Ahí está Oh, queda aquí Hablamos con el jefe, ¿eh? Que está aquí arriba Ahí está Que ha perdido su hijo, creo, ¿eh? Campeón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dichosa Rudania Es la bestia esta Upa No deja de molestar Las erupciones de la montaña de la muerte Se han agravado últimamente Ah, amigo Ya voy para allá No te preocupes Rudania es ese ser más toste Gigante Que se ve sobre la montaña Ok, no te preocupes Dicen que hace 100 años Protegía a la tribu Pero ahora Solo se dedica a entorpeder Nuestras excavaciones Con todo lo que eso conlleva Para la economía local Claro, a ellos les gusta la money Como a mí Hemos usado los cañones Miles de veces Pero Para alejarla hasta Hasta el cráter Pero siempre acaba volviendo Ok Uh, tiene un poco de Lompago, ¿eh? Este dolor de espalda Va a acabar conmigo ¿Y tú quién eres? Soy el viajero Me entiendo Soy Gorobu Ok Ni más ni menos Que el famoso jefe De la tribu de los Goron Se dice que ahí Ahí que soy tan Imponente Que hasta las piedras Se echan a temblar Cuando escuchan mi nombre Dice Mi idea para Era ir a Alejar a Rudania Como de costumbre Pero luego Me empezó a doler la espalda Ok Tiene daño de espalda Y querrá que yo Vaya a hacerlo, ¿no? Supongo A cañonazos Fue la mina Fue la mina Septentron Septentrional A buscarme Algo para el dolor de espalda Pero todavía no ha regresado No te preocupes Está detrapado Segurísimo Iremos a buscarlo Compañeros Iremos a buscarlo Let's go Zona marcada ya Así que let's go Para arriba De hecho ¿Eh? Me impulso por aquí Ray Eh, lo que puede Ray Si puede ser Qué poco, ¿no? No he hecho nada No he hecho nada, tío Al final Venga para arriba, ¿eh? Aparte Aquí tenemos un Santuario Que pillaremos ahora ¿Dónde está el santuario? Está aquí Ok, ok Lo pillamos ya Que esto servirá Ok Para hacer un poquito de Viaje rápido aquí Lo tenemos ya Aparte tendremos otro corazón más ¿Es posible? Lo doce Vamos a averiguarlo Entramos Ok, chicos ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? My friends Brawstones Seguimos con la serie De Zelda Breath of the Wild A tope ¿Cómo le tienes? ¿Cómo le tengo el qué? ¿Cómo le tienes? En esa misión Me quedé Pero no sabía qué hacer Ah Pues ahora lo veréis My friends Ahora lo veréis Brawstones Oh, aquí pelea, ¿no? Bueno, no lo sé No, no hay pelea, no Hay que hacer arder Cositas por aquí, ¿eh? La pregunta es ¿Cómo hago arder esto? ¿Golpeando esto quizás? Claro Vale Eso la quiero equipetarlo ¿Cómo hago fuego aquí? ¿Con alguna antorcha? ¿Con alguna antorcha por aquí? Vale La cosa es Para hacer fuego Pienso Al que tengo, ¿no? Ah, dentro por aquí Para hacer fuego Tengo un pedernal Pero, claro Pedernal se pierde, tío No me mola Tengo varios Voy a coger Por aquí Y con una espada Loqueamos Pero la pierdo, ¿sabes? Eso no mola Se cae barril, ¿eh? Ese barril Lo pongo por aquí Ahí está Y continuamos ¿El barril es de hierro? No Ojalá Ojalá fuera de hierro Aquí hay más cosas, ¿eh? Para quemar Oh Aplastar rocas Esa es buena, ¿eh? Esa es buenísima, tío Esa es buenísima, esa arma Voy a pillarla, ¿eh? Voy a tirar por aquí Esto de aquí Porque esto Bueno, está bien también, ¿eh? Va, la quitamos Descartar Y pillamos a aplastar roca Me peta muchísimo, tío Es brutal Isaac, ¿cómo estás, tío? Me voy a cambiar Del nombre de los gameplays De Isaac ¿A qué nombre te vas a cambiar, Browstone? Dinoslo, my friend Ese fuego Ojo, ¿eh? Ojo Enimigos por aquí Gracias, Browstone Ahí está My friend Gracias por tu apoyo Crack Pues no ¿Puedo atraparos a ellos? No Aún no puedo, claro Sí que podré luego, creo, ¿eh? Se puede mejorar Y se puede atrapar Ey No me cabe, ¿no? No me cabe, ¿no? Pero mola mucho esa espada, ¿eh? Vamos a cambiar esto Voy a quitar aquí algo Como, por ejemplo Esta espada Venga, afuera Descartar Ahí estamos Y siguiente Let's go Oh, hay dos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eh, droga poquísimo este Tú también, chaval Venga, va Dame todo Tornillos Ahí está Y para arriba De hecho, aquí ¿Para qué subes aquí, Ray? No lo sé Cofre ¿Será algo para quemar cosas? A ver Un rubí Eh, no está mal, ¿eh? Nada mal Sí, señor Gracias, campeón Fiera Por arriba Que vamos Vale, vale, vale Aquí hay Una cosica Aquí va a ir una cosa, creo Esto, aquí una Vale, llaves Hace falta Buscamos llave Y se acabó Así de fácil Ey, bebé Ah, no No quiero hacer esto Quiero usar imán También sirve De hecho La pillo La pillo y ya está, ¿no? O sea, tal cual Y la pongo aquí ¿Sí o no? Ha sido fácil Gracias Ese Himawari Gracias Amo verte jugar Saludos desde México Uh, arriba México Sí, señor Gracias por tu apoyo, ¿eh? Por esos 20 pesos mexicanos Que son Dos taquitos Muy ricos Queda abierto Esto de aquí, ¿no? Supongo Creo que sí Me tocó algo Pero no sé qué era Ey, interruptor Venga, let's go Lo pulso yo Esto La bolita Esa Hay que pasarla Por aquí, creo, ¿eh? No sé En qué motivo Pero Pero sí Segurísimo Para abrir esta puerta Seguro Y la bolita La tenemos aquí atrás, creo Que a este paso Lo que haremos Porque se la quito Ey, cofre Cofre Esto, ¿qué es? Que se haga bueno Y saproso Muchas señales, muy bien Ah, el cofre Ah, no, esto no puedo Si fuera hierro, sí, ¿eh? Si fuera hierro Ups, me caí Aquí hay un agujero, tío Hay que hacer un agujero aquí dentro Aquí abajo Otra vez Venga, vaya Otra vez para arriba Esos taquitos, sí, señor Rabé con O BAP Ah, es verdad, tío Es verdad, tío Que me han pillado la forca, es verdad Pero no tengo muchos coloques más O sea He pillado muchos, ¿eh? Para que me la amplíe Así que No va a ser suficiente, creo, ¿eh? Ah, o sea, ya está Que abierto yo aquí Que abierto, tío Que abierto A ver, un segundo ¿Abro algo aquí yo? Ah, esto ¿Qué narices, tío? ¿Para qué lo hago esto? Tengo un sentido, tío Pero ninguno Vale, ahí está, ¿eh? Oh, qué da que Va a caer por aquí Lo que va a ser activar esta Esta cosa Así de fácil, tío Mira que era fácil, eh, campeón Ahí está Poin Abre la puerta Y ahora Continuamos Así de fácil Cofre aquí, ¿eh? ¿Solo es por el cofre esto? Uh, la llave que faltaba Sí, señor Pues ya está Facilísimo Tienes que comprar el casco de fuego Para que Eh, tengas ventaja Contra el fuego Habrá que comprarlo O conseguirlo Quizás, ¿no? ¿No me lo regalan En algún sitio? Oh Bebe Esto Para hacerlo bien Vale Hacemos caer esto de aquí Con flechas Que no tengo Espérate Esto de aquí ¿Qué me hará eso por algún motivo? No lo sé Pues no Pues no, Ray Sin ningún motivo Venga Eh Le hemos liado un poquito Eso comenta, ¿eh? Lo que haré ahora Será Lo que haré Será Ahí, ¿vale? Pero Eh Bien Me ha costado un poquito, ¿eh? Pero si no, lo liamos, ¿eh? Venga Gracias ¿Cuál es mi ídolo? Pues no tengo yo No sé ¿Tú? Tú, Isaac Tú, Isaac My friend Eres tú Que lo sepas Brook Esa gracias, my friend Ídolo No tengo No sé No No sé Yo mismo Es broma Ni maquinas Ahí estamos Eh Otro orbe más Orbe no Otro Otro de esto ¿Cómo se llaman? Símbolo Ahí está Eh Cuatro ya, ¿eh? Otro corazón más Para arrancar la espada maestra En el bosque Así que guay, tío Además, mapeamos Mapeamos, no, perdona Tengo punto de De viaje ahí Que también mola, ¿sabes? ¿Cuántas swiss tengo? Pues mira, tengo Tres Swiss clásica es una, ¿eh? Swiss clásica ¿Vale? Una light Eh Pokémon Y una light Amarilla La amarilla la tengo Para hacer fotos Ojo al arco, ¿eh? Rai Arco Arco Escondido Rai Ahí estamos Ok Vale, esto Ahí está Completado Pua No puedo darse de nada Eh Y seguimos, ¿vale? Es por aquí el camino, ¿no? En principio He ido por aquí, creo Sí Zona marcada Cuidado con este Cuidado, cuidado, cuidado Ahora sí Ahora sí Menos mal, tío Que está un poquito, ¿eh? Ojo Globos Doctor Rock Esa es la clave, Brawstones Uh Le he dado al final también Sí, señor Un poco pesados Sí que son, ¿eh? No es por nada Continuamos Ahí está, ¿eh? Creo que hay que ir por aquí arriba, creo Mira Septentrional Septentrional Ahí estamos Venga, va Está aquí, mira, hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasa, Brawstone? Uf No sé qué pasa hoy Que Para que este Para que estés Esto tan concurrido ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? ¿No conoces a Junovo? Ahí está Si eres un forastero ¿De qué conoces a Junovo? El jefe lo busca Ahí está ¿Cómo? ¿El jefe? Caramba, entonces será mejor Que te diga dónde está Junovo Pues sí, campeón Dímelo Ahí arriba Estupendo Pues campeón Aquí para allá Es un sitio peligrosísimo Así que Yo en tu En tu lugar Ni me acercaría por ahí ¿Quieres algo más? Eh, 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 eh Pues nada Hasta luego Adiós Ya iré yo No te preocupes La pregunta es ¿Cómo activamos esto? Oye Ni se te ocurra Y C Ay De ti Como le toques la palanca Pues voy a hacerlo Pues toca la palanca, Ray No puedo Aquí hay que poner bombas A ver, carajo, Ray No, se ponen aquí bombas en principio Y las lanzamos Creo O cómo era esto Pero esto es luego, creo No ahora No lo lances, tío No lo lances, Brawson Creo que era así Pero obviamente ahora no puedo hacer nada Porque lo va a activar él, creo Creo, eh Hay que poner aquí una piedra O algo No, a ver Lo peto ahora No hace nada Ok Bueno Hay que mover esto en teoría Pero eso lo hace él, creo Si no recuerdo mal La cosa es Vamos a ir allá, ¿vale? A pata ahora, eh Poquito a poquito Y lo que haremos será ir poco a poco Pues eso Venga, eh Con aire Gracias, Ángel Brawston Cuidado con el flato, eh Cuidado Bien, bien, bien Si me gusta Ojo ahí arriba, eh También Escalamos Eh, eso sí, eh Estoy bien, eh Oh, baby Voy a reventar, papi Señor, eh Reventadísimos Con lo siguiente Ojo, Amber Ahí, gratis, señor El buen Ambar Otro más Pedernal Y let's go A lootearlo Hombre Ojo, cofre Epiquísimo, eh Wow, vaya cofre Ahí, chavales Hora de pillarlo Espero que sea bueno esto, eh Uh, un arcaso, eh Un arcaso, eh Colega No está mal, eh Con la de Lizalfos Muy bien Algo más había por aquí Creo que no Esa piedra Ah, no, nada Eso no se puede romper Bueno Bueno Hay que ir aquí arriba, eh En principio Ahí enfrente Ok Tiene un arco ya Así que guay Oh Pichas de fuego Es verdad, tío Como mola esto Venga, eh Cambio de arma Bueno, es guay Quédate así Que ahora por aquí Para lootear Más piedra Para lootear Y lo usaremos No te preocupes Lo usaremos, Brawstone Que no Te golpeen, eh Que te veo, Brawstone Que te veo, Brawstone Ahí está Los ignoramos, eh Ya llegamos, tío Estamos de aquel lado, ya O sea, ya estamos A no ser Que haya que romper esto aquí Sí, venga Ahí entro, ok Pues no peta con esto, eh Creo, está aquí dentro, eh Tío, compañero Pues no he hecho como petar esto Con... Ah, ya sé Un cañón ¿Cuál cañón sería? En teoría que caje aquí Es ahí, no, creo Pero ese Quizás No Buah No sé con cuál haríamos esto, eh Esto era punta ahí En principio Ahora uno que sí, eh ¿Este apunta aquí? Bueno, no, no apunta aquí para nada O sea, apunta No sé dónde apunta Pero aquí no apunta, ¿sabes? A ver No fueron los vagos, tío Buah, es que nada No, ¿dónde vas con eso, sabes? ¡Hala! Venga, vaya Pues no, campeón Está atrapado en principio Que romperse de ahí Con algún cañón Aunque no No recuerdo cuál era O cuál ¿Qué hay que hacer aquí? Dale, con una espada Acaba de grabar la espada, ¿no? ¿O qué? Ahí está Billy Pero con qué espada le doy, Brabaston A ver, Brabaston Acaba dado la espada Y no ha hecho nada Mira Otra vez a la espada Está aquí con mayor, eh A lo mejor por arriba No, tampoco Está aquí, eh Compañero Atrapadísimo Pégale la palanca ¡Ah! ¿Le pegamos la palanca con la espada o qué? Un Coloc Coloc ¡Uh! Es un Coloc Vale, pégale con la espada, ¿no? La palanca, ok O sea, a fuerza bruta, ¿no? ¿Me dices que lo haga? Ya no me acuerdo de esto ¿Ves? Mira que lo ha pasado Como tres veces Opa, ya Palanquita, eh Let's go Ahí está Haces, campeones Pero Hay que darle Hay que poner primero la bola Ok, ok Voy a hacer esto primero Apuntamos Y Creo que no, eh Ray Pero bueno Ahí estaba el tema, ¿sabes? Ahora lo tenemos, campeón Dale, ahí Apunta bien ahora, eh Let's go, eh Oh, qué mal Ah, bueno Mira, qué bien Y si ahora Me pongo yo aquí dentro No Uy, lleva el escudo Ese escudo será mío Y ahora A saciarlo todo, eh Ya que estamos, sí, ¿no? A robar todo eso Venga, eh Vámonos A robarlo todo Pobre O sea, aquí No te preocupes Mira por ti, Braustón Respira, respira El pobre, ¿sabes? ¿Qué ha hecho? Pues nada Lo estoy un poquito Pero ya está Antes ahora contigo, campeón Te lo robo todo, Browston Dámelo todo A saquearlo Gracias Esto por aquí Esto por aquí también Un poco de money Nunca viene mal Esto lo parto Y te lo robo Eso también te lo robo No Es que yunobo ¿Ya eres tú? Te buscan, yunobo Con el cañón Ahí está Yo quiero robar más, tío Se va Adiós Se va rodando el campeón Antes de irte Continúa sacando esto, campeón Continúa a tope Hay que robarle todo, ¿sabes? Al pobre ¿Algo más? ¡Hombre! Lanzarrocas, colega Esto lo peta muchísimo Martillo, lanzarrocas Voy a cambiar aquí algo del equipo Porque eso, para romper rocas Efectivamente va bien Pero no tengo espacio, creo Casi Vamos a buscar ¿A qué tengo para tirar Alguna cosa interesante? ¿Algo inútil? Como tú, Ray Esto Esta lanza final, tío No es tan buena, tío Así que fuera Descartar Voy a llevar esto Ya está Venga Nada, para romper Ok Se ha quedado todo esto Vámonos aquí ¿A dónde, Ray? ¿Dónde vamos ahora? Hacia el punto Venga Mapa Ábrete, Brawstone Hay que irnos Gua, aquí Aquí Venga Teleport Rapidísimo Ya llegamos Repino el Yunobo, eh Que sí El guayabot A guayabotas Chicos Fuerte for like, eh Ay, for like Fuerte like, eh Para más directos de Zelda Part of the Wild Tenemos de corazones A un segundo Que lo mire ahora Nos queda uno más Que activaremos ahora Bueno, ahora O cuando podamos Si no Aquí hay Esa piedra Ya un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Quedan cuatro Quedan tres Tres más el del El del de esto Dos Facilísimo Bueno Let's go Ahí llegamos Señor, my friend Hola, ¿qué tal? ¿Y tu hijo? Anda, el viajero Yunobo me ha dicho Que le has echado una mano, eh Sí Por supuesto Tengo una recompensa para ti Uh, bebe Uh, gracias Ahora que ya me he tomado Largo para el dolor El dolor Debería ir a reunirme Con Yunobo Cuanto antes No quiero Falta de respeto A Daruk Pero como no me ocupe Yo de darle Una buena tunda A Roldania Daruk Hombre, Daruk Está ahí en la piedra Míralo Ah, no, aún no se ve Espérate ¿Lo tapas, tío? Browston Ahí está Ahí enfrente Tú cachas, tío Cachísimas Olalak Uno, cero, cinco, seis Chicos Al loro, eh Atentos El viejo Sí, señor Perfecto Creo que ya empiezo a entender Cómo funciona la bestia divina Voy a ser un elegido Goron a la altura De las circunstancias No pienso consentir Que los otros tres Me saquen ventaja En el entrenamiento Con las bestias Vaya, vaya ¿Qué vistas, eh, Zagal? En ese acantilado Que se ve a lo lejos Hay unos pedruscos De lo más apetecibles No tengo ni idea De quién es ese tal Ganon Que nos amenaza Pero te diré algo Pienso defender Estas tierras Con puños y dientes ¿Estás de acuerdo, muchacho? Oh, sí Me ha contado un pajarito Que serás el caballero guardián De la princesa Menudo honor No sabes cómo me alegro, Zagal Mucho ánimo Bueno No te negaré Que la princesa Es un poco dura A veces Tiene mucho carácter Sobre todo contigo Que ¿Eh? Oh, oh Problemas Problemas, my friend Epico Vaya Ha faltado poco ¿Qué habrá sido eso? La montaña de la muerte Lleva décadas En estado de letargo Sacudidas tan fuertes Solo pueden significar una cosa Pero eso es imposible Efectivamente Se ha liado, my friends Recuerda ¿Qué te ha pasado, dice? Te has quedado Todo tieso de repente Muy tieso me he quedado ¿Eh? Súper tieso Sí, que sois raros Los ilianos En fin Como te decía Junovo es descendiente Directo del propio Daruk Supongo que es el motivo Por el que ese bao Es capaz de utilizar El escudo de Daruk Efectivamente Como lo protege A la perfección Aprovechamos Para lanzarlo A modo de proyectil Contra rudania Pobre tío Con los proyectiles normales No somos capaces De hacer que se aleje Bien Basta ya de darle a la lengua Es hora de ir a alejar Rudania Let's go Uh, la espalda Uh, la espalda Colega También lo que hay campeón No podrá ir, creo Ya iré yo Si fuese a decirle a Junovo Que hoy no podemos llevar A cabo el plan Debe de estar En el puente de Eldin Puente de Eldin Ok ¿Me lo marca esto? Ok Perfecto, chicos Para arriba que vamos A la derecha estará Muy bien Let's go Saludos Desde Puerto Rico Señor Save Gracias tío Está aquí la Perdón He ido al revés O sea Donde vas Donde vas Browstone Hay que ir por aquí debajo ¿Vale? Sí Te has pasado un poquito Si pillamos escarabajos Escarabajos Lagartos ¿Esto qué es tío? Una ¿Qué es esto tío? ¿Es un colo que esto? A ver Un segundo No ¿Y si dejo esto aquí? ¿Esto qué es tío? ¿Un asiento? ¿Una silla? Una silla rayos Una silla esto Una silla tío No parece una silla Tampoco Pero bueno Es una silla No pasa nada Chicos pedruscos A petarlos Let's go Eternal Venga Ámbar Irá bien para vender cosas Aquí Y comprar la madura Que es carica 2000 vale Gracias Gamer Bros Gracias tío Es por aquí en principio Un segundo Lo miro por aquí bien Va Es este camino de aquí Que va Que es a la izquierda Aún no ray O sea aquí Un camino a la izquierda En principio Ahí al fondo Nope Es aquí Ya vas bien tío Es por aquí en principio Este camino Este camino de aquí Ah Por aquí Ah no Rayos O sea Hay un camino aquí En teoría ¿Por dónde voy tío? ¿Es aquí arriba? Hay un puente por aquí arriba quizás Ah el puente este tío Es el puente este tío Ok No pasa nada Para arriba que vamos A escalar esto Poco a poco llegaremos Que para llegar a este puente Hay que dar la vuelta por ahí Me parece Pero bueno Te podría yo escalar por aquí Si o no Cuidado eh Que esto Quema que lo flipas Poco a poco Subiré por aquí Y llegaremos Así de fácil ¿Eh? Facilísimo Espero Gracias Ana Yeritsa Por suscribirte Yo no me parece Muy tímido ¿A que sí? Ray cuidado eh Cuidado 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 Braxton Ray jugarías Una vez al Fortnite Eh Y ayer jugué Ayer jugué al Fortnite Brawstones Ya jugaré más No os preocupéis ¿Vale? Ya jugaré Brawstones Eh Con 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 el Con la vagoneta Mola ya un montón ¿No? O sea Hay que ir con vagoneta Creo Es decir Es decir Ray O sea Pillaba Vagoneta Y ya Ahora vamos eh Don't worry Pillale ahora Vagoneta Subiré por aquí Atajando Si llego bien Oh 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 Ten cuidado eh Como caiga A la lava Morimos Morimos Brawstones Brawstones Mira justo eh Ahí está Descansa Está bien cansado Brawstones Ahí está Perfecto Aquí una vagoneta ¿O qué? Oh 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 Cuidado Aquí no había vagoneta Pero hay alguna Por ahí a la otra punta Creo Aunque tampoco me pereza Ir a buscarla ¿Sabes? Me voy a subir Una pata ¿Para qué habrá Alguna? Supongo Aquí está Aquí está Ok No Esto guardalo Y man La colocamos ¿Vale? Ahí ir así No Eh así Sí Más o menos sí Venga eh Esto va sin teoría Epa Redondas Epa Ok Se viene eh Despegamos En breves Oh vaya Ojito eh Ten cuidado eh Otra más En marcha Eh Llegamos Ojo Santuario Pillamos ya al santuario ¿No chicos? Oy 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 Como la liamos Se acabó Estupendo chicos Santuario de Dashlack Ok Omitimos Entramos ya Right now Se acabó Hola Ángel ¿Cómo estás tío? Ángel Herrera Gracias por suscribirte Santuario Tendremos ya Un Tengo cuatro ¿Vale? No lo veis Pero yo cuatro Faltarán Buah Quiero un montón todavía eh Tengo seis corazones Uno más Son ¿Cuántos eran de corazones Para hacer el La espada maestra? ¿Eran trece corazones O algo así? Aunque también Oh no Mi nombre es Dashlack Es igual Venga va Felicidades Vamos para allá Esto Esto Brawstones Ah mi impulsa No esto Un segundo A ver ¿Qué huyo? A ver Amigo Y me subo Ha sido fácil Gracias Gracias Gima Perdona Himawari Tengo que ir A hacer las compras De navidad Pero regresando Veré Lo que faltó Del directo Gracias Himawari Taiyu Gracias por tu apoyo Ups Me fui Con unos cincuenta Pesos mexicanos Que son cinco Taquitos Taquitos No Tacasos Rayo O sea Concéntrese Concéntrese Brawstone Hacerlo así Vale Poco a poco Saltamos Voy eh No es que esto En teoría Si lo golpeo Esto Hace alguna cosa No Vale No lo hago bien No tío No ¿Cómo debería hacerlo esto? Golpeando esto Quizás Si golpeo esto En principio Un segundo Arco 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 No tengo uno Ray Si lo golpeo No Toca esto Toca esto En principio A ver Parlizo esto Quizás A ver Brawstone Ahí está Ese es el tema Vale Ese es el tema Ahí estamos Entramos Así de fácil Mira que fácil O sea Está aquí al lado Además Ya lo tenemos Apañado Y pim pam Santuario Ya guardado Para viajar rápido Y de paso Símbolo de palilla Cinco símbolos De repente Tendremos ya Los ocho Para cambiar Dos corazones Estaría mal Tendremos ya Lo he lio ahora Sebas El paralizador Ya lo he pillado Tengo siete Siete semillas De color No está mal Esos son slots Varios slots De espadas Escudos O arcos Ya veremos Oh yeah Ya estamos aquí Otra vez A por la montaña Y a escala A tope Compañeros Venga A tope Venga Justo me ha llegado Me la he jugado Un poquito Y ahí está el punto Donde está en teoría Junovo O yo que sé Si está ahí Con el escudo Y en peligro Que está creo Junovo Ya voy Ah no Sí Así Ay Socorro Y dice No te preocupes Que ya voy Pilla aquí una mala espada Chaval Pilla esta espada Que es tu pepina Let's go Toma Ahí está Vale 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 Brostan Ahora este Los cuidamos Todo Me equipo ahora Esto Gracias Gracias Vaya por protegerme Vaya reventada Brostan Ahora sí Me ha gasté Por eso La curación esta ¿No? De Mifa Pero bueno Es igual Lo que hay ¿Me entra bien? Sí O no Y un ovo Ha pasado tío De nada Es fuerte Dice Hombre Gracias tío Está bien Es fuerte Cuidado Que se quema todo Chavales Y lo pierdo Venga Ya estoy aquí ¿Cómo estás? De nada A ti Por No sé Por todo Ah sí Tiene dos de la espalda O sea Vamos tú y yo A hacer esto O nada Hay que hacerlo por eso Lo haré yo Cuidado ¿Vas a meter Dentro de la bestia divina? Hombre Por supuesto Pero si no es Daruk Ni nada Es igual Soy el boss El master Eso lo explico Tengo la mano En la cabeza O sea Me está Me está golpeando la cabeza Creo un poquito Están ponen cerca Ray El jefe Alzó el puente Eldin Para que la bestia divina No pudiera cruzar Hasta este lado A ver Es un poco toche Para tener miedo a esto El puente Lo bajamos ahora Ahora No te preocupes Sí Esos arros Sí Esos El boss El cañón Estoy segurísimo Campeón Venga Ponte el cañón Empezamos ya a disparar Esto Vamos Venga Para dentro Venga Para dentro Broston Venga va Se viene Venga Golpeamos Venga 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 Apunta Ahora sí Creo que sí A ver Venga Y por suerte Cae pagando Porque el viaje Es que le he metido Colega Ahí llega Chicos Cruzamos ya esto Vaya golpe Chaval Está un poco mareado Logradísimo Continuamos La aventura Para acá Le puede que se pare ¿No? Aquí en teoría Sí Pero no lo hagas Let's go Puente de Elden Lo cruzamos ya Sí señor Wow Qué pintada lleva el volcán Te va a liar Bardísima Aquí se comenta Ojo Ojito Bestia divina Bardania Sí señor Epicísima bestia Míralo Míralo Brauston Hay sobre aquí arriba No es por nada Ojo Ya estamos con los drones Tío Son muy pesados Estos drones Hay que esquivarlos Vale para llegar aquí arriba A ver esta bestia Esta vez También esta bestia Aunque La siguiente que pillaremos Que es la de saltar Y volar ¿Sabes? O volar Elevarse muy alto Ese puede ir bien Para ganar Ya directamente Creo que con dos bestias Podría ir ya Pero con vida Esta vida tampoco Voy tan fino ¿Sabes? Llegaría arriba Sin el escudo de Llano Y sin la espada maestra Pues también Llegaría un poquito Se comenta Pero llegaríamos Eh Deslevaré Porque Guiñar Ok A ver La prueba Vale Eh Se para Firmes Ven para acá Vamos allá Eh Me habla y todo Let's go Chicos Aquí hace mucho calor No es por nada Hace mucho calor Ojo ese Hasta que arde esto Colega Por suerte No me pasa nada Por suerte Para acá tío Para acá Aquí abajo Corre 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 Venga ahora sí Que valentito El pobre Dios mío Y ahora Pío Está aquí Venga Alitas Epa 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 Nada es con él Tío Yo no Era un pesado Oh Mira te quedas sin alita Tío Vaca Firmes Ahí está Firmes Ala Ahí te quedas Adiós No Ven 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 Brawstone Vale Cuidado con esto Campeón Esto Este Digo Como A ver Si tiro esto Aquí no Y como hago yo Para que vaya para allá Esto Creo que si me muevo Alguna cosa Se golpea En plan Lo destruimos Va Tóquelo aquí Firme Ahora vengo Vamos a investigar un poquito Oh Para arriba Eh Eso es bueno Para arriba que voy Y si consigo Ah Vengo Esos pedrucos son buenos Hombre Ya verás tú Venga Pedra para casa Que venga Piedra va No 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 Ah si 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 Sígueme Continuamos Estará bien Estará bien Otro cañón más Esto me interesa Campeones Tiraré Ah vale Lo voy a tirar a él Para allá Para allá Brawstone Ven para acá Campeón Fiera Bastodonte Cuéntate Vale hop Entonces Eh Podría apuntar esto A él A la bestia O que A ver Le damos o no Si no Toma Galletote De la espalda Venga campeón Se va a mover My friend Ahí está Ya que estamos Vale Tiraremos a A este Para adelante No A lo mejor No Mareadísimo Que está el pobre Lo conseguimos Si Vamos a pata O con el cañón Subes Ah No quiere más No quiere más Tío Es paraíce No Venga va Sin esperas Let's go Ahí te quedas Brawstone Hasta ahí Aguantado Que voy Ámbar Pedernal Ok Van para acá Eh Venga Brawstone Y esto no Oh A ver Espera Esto Es complicado Que ven Corre 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 Ven Como hago yo Para cruzar esto Ahora Sabes O subo Por aquí Arriba Porque no hay huecos No para ir Cuidado Hay un hueco Corre 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 Uh Casi te pilla Brawstone Venga Corre 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 No No La han pillado No Te han pillado Tío Oh 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 Hala Tóca la cabeza Toma 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 Mira loco Pilla Hala Ahora si ¿Eh? Fíjeme Tío Cuidado ¿Eh? ¿Hasta aquí? Quieto Parado Lo seguimos ¿Eh? Lo seguimos Pero Claro Esto Claro Lo pillan A él ¿Sabes? Lo voy a pillar Ahora O sea Lo voy a pillar Ven 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 Ojo Ojito O sea Estoy pillando Muchísimas horas Voy a parar El mar ¿Sabes? Tómate algo Tómate un zumito Venga un zumito Por aquí Tómate un zumito Tómate Yo que sé Esto Una brocheta ¿Sabes? Y un plato De esto También Venga va Ahí estamos Vaya Galletoncio Esto has Has pillado ¿Eh? Para acá Broston Vamos allá Vamos allá Vale Este de aquí Cuidado Este de aquí Hay que subir aquí arriba En principio Quédate aquí Un segundo Ah no Ah no 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 Ya pillo Ya pillo Esto Pues ahí lo he hecho mal Creo ¿Eh? Let's go Esto Pongo aquí En principio En principio No 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 Yo cruzo Yo cruzo Broston Yo cruzo Broston Oh 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 Vale A ver Un segundo Cracks Ah si puedo ¿Sabes? Ponerlo Ah Ahora si Mira la de oro Por aquí Hay oro Si si hay un montón Hay un montón de cosas Espérate O sea Ha petado todo esto Me han dado cositas Ok Me sigas tanto Campeón Vale es por aquí Esto en el camino Continuamos Venga que ya estamos Tío queda poquísimo Ya Oh oh Enemigos Enemigos y poca vida ¿Eh? La viaje le he pegado ¿Eh? Coniga Campeón Me ha reventado Una brocheta más Eh para de rodar ¿No? ¡Tolega! Apunta un poquito No se te ha montado el tío Este Lo como resbala todo tío Eh no te vayas No Vale chicos ya está ¿Eh? Apañados ¿Eh? Tengo sigilo Por la cara Porque me he tomado eso Pero es igual ¿No me cabe? No Ven Daruk Hombre Cobarde Gael ¿Cómo estás tío? Gael Aún no he acabado Termina hoy Gael Brawston Mira ahí está ¿Eh? Daruk Adentro que vas Ok Perdón Venga Vaya que vas 3, 2, 1 Da igual no esto Venga Ya le damos Son tres toques Supongo Supongo Segurísimo Ya vamos a ir al stream En dos horas ¿Eh chicos? Es un buen rato No es por nada Es un buen rato Así se hace Dice Le hemos dado Otro buen Goro toquecito Venga De nuevo Se acabó Se acabó Brawston Continuamos avanzando Let's go Venga para arriba Cracks Venga para arriba Oh Lagarto No tarde Se fue Son diez O sea No llevas ni uno ¿Sabes? Vale Eso de ahí Cuidado O sea Quito parado Parado Brawston Eso hay que activarlo En principio Irá bien La pregunta es ¿Cómo hacemos esto chicos? Para acá Ponte por aquí cerquita Eso quizás Lo pitamos Con esto A ver un segundo Firmes Ahora vengo Vale Lo he subido Vale Pero ahora Con esto Cuando tenga Vaya un segundo Crocs Crocs Oh Los dos ¿Eh? ¿Petaremos así? Eh Se puede Se puede Se puede Se puede Crocs Perdón Y casi Así Sí, sí, sí Ahora claro O sea Ahora Le daré igual Vale Ya que estamos Y A ver Hop Ya Puedes seguirme Crack Esto que es Un ópalo Ahora puede Volar un poquito ¿No? Se comenta Yo A ver ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Seguimos ¿Esta piedra Se peduzcó? Es un poco tocho Se comenta ¿Eh? Lo puedo No, no estoy Arros ahí Ojo a eso ¿Eh? ¿Y con esto? Sí Esto sí Pero aún así Darles ahí Es chungo ¿Eh? Es chungísimo ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué, Broston? Bueno Ojo No, no, no Adiós Venga va Adiós Hala Se acabó Venga, eh Ahora sí Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Venga, avanza Guay, chunguísimo este Llega hasta aquí Ok, ok Ese es el punto Si quieres Me encargo yo Ahora ¿Vale? En un Plisplash Don't worry Que no Doy a ninguna Pero bueno Pero lo hago ahí Chaval, un segundo Muy bien Estupendo Esa es buenísima De hecho Sube un poquito ¿Eh? Ah Pero Es cajitas Dejame un segundo Crack No, así no Vale, vale, vale Vale Con esto Lo que haremos ahora Será Golpearlos a tope Mira Adiós Me da el fondo Toma Galletoncio Lo que igual, eh Oh, se me fue Se me ha ido ya, eh Eso Está ahí abajo, eh También podía pillarlo Eso va, paso, paso Pillamos esto Otro más Los golpeamos Y se acabó Venga, venga, venga Ahí está Uh Vale, hop Campeón Ya puede venir Fiera Esto Para el barrio Ahí está Y para arriba Quedamos ya Siguiente golpe Y último En principio Y último Ojo, lo vigilan a alguien, eh Ahí dos Ahí viglando, eh Oh En toda la cabeza En toda la cabeza Broston En toda la cabeza Le he robado martillo No puedo Pues cuidado, ¿vale? Ah, qué susto me ha dado Ahora sí Uh, lo tenemos Pero ten cuidado Broston, eh Eh, doble Golpe ahí, eh A tope Señor Y todos muertos Creo Espero No No, Rai No, Rai No está muerto Me ha pisado No tengo nada Para curarme, eh A ver si no se está aquí Tampoco puedo hacer nada Con esto, ¿no? ¡Hala! Venga Adiós Se fue Hala, venga Ya está Apañaos Eh, vida Rai Vas mal, eh O sea, muy mal Vas, es igual Ya está Último toque Lo tenemos ya Para adentro, Broston Así no Así Venga Entra para allá Venga, eh Último golpe Ahí estamos Uh-huh En toda la cabeza Míralo, eh Y retenida en principio Para poder entrar En ella, eh Ya pues volaremos Aunque Mi vida Va un poco incusta, eh Se comenta Hola, Micaela Gracias Gracias por suscribirte Mira que épico es esto, eh Se ve genial además O sea, se ve estupendo esto Se viene, eh La bestia Entra en el volcán Y para adentro Hala Pero Madre mía Festival de lava Ahí, eh Festival de lava Colega Ahora hay que subir aquí O no Lo conseguimos Se ha debilizado Y ha vuelto al cráter Tenemos que aprovechar ahora Rápido Épico, tío Épico salto, eh De película Él lo va, eh Y ya está Ya entramos en la bestia divina, eh My friends La tenemos ya Buenas tardes Alex ¿Cómo estás? Desde México ¿Qué hora es en México, chicos? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es por ahí? My friends Brawstones Vale Por fin Mapeado esto Voy a pelear un corazón más Porque Voy escaso Alex, gracias, tío Ahí están Los 20 pesos mexicanos Que son dos taquitos sabrosos Y Y Y rellenos de De algo, ¿no? ¿De qué van rellenos los tacos? Por ahí De que hay de todo tipo, ¿no? Supongo Ojo Silencio Estaba seguro De que volvería a verte Nunca he perdido la esperanza Habrás venido a recuperar a Rodania De manos de ese impresentable de Ganon, ¿eh? Antes de nada Tendrás que hacerte con un mapa del interior de la bestia Como siempre, vamos Ahí está, ¿eh? Aquí y para allá De amor Dicen por ahí, Pablo Eh Brawstones Mamuts Lo tenemos ya esto, ¿eh? A ver un par de cosas ahora Un segundo ¿Salir? No Ya fui No me quería ir Pero es igual Voy a pillar un corazón más Porque voy Si no es caso, creo Voy un poco justo Tengo seis corazones Y con siete Y con siete iremos mejor, creo Así que pillamos Un corazón Ahora mismo Y volvemos Crack Que ya está, ¿eh? Que ya lo he arreglado, ¿eh? Ya nos podemos ir, ¿eh? Oye Ya lo he hecho, ¿eh? Nos podemos ir ya Es broma No me hagáis caso Vamos para allá Vámonos ahora Hacia aquí Es que cualquier sitio Aquí, bueno, ya está Acerquita Pillamos Un corazón Y regresamos ¿Ok? Aparte me curro entero Porque Ya ves, ¿no? Ray, vas casi muerto Cocina un poquito también Ya que estamos Aunque no tengo nada Nada para hacer Ni para cocinar Pero bueno No llevo nada Para hacer En serio Venga, ¿eh? Santuario Rantou Toe Da igual Venga, va Va abajo Que vamos A pillar Un poco de De vida Y también Un corazón Ya que estoy Por manzanas Vamos para allá Cuidado Ahí estamos Dame mi corazón Más corazones Sí Uno más Ahí estamos Y tenemos ya Siete en total, ¿eh? Ahora una más Ahora una más, tío ¡Woohoo! Contenedor de corazón Estupendo Y ahora Pillaremos comida Para cocinar un poquito ¿Ok? Aunque No tengo mucho ingrediente Que digamos Un poco mal, ¿eh? Aquí hay una cocina Para hacer cositas Ahí está Pero de comida Aquí, aquí Venden, aquí Venden cosas, hombre Voy a gastar aquí A tope de cosas, ¿eh? Para cocinar Voy a pillar huevos Ahí está Dame Todos los huevos Que pueda Cinco huevos, ¿eh? Venga, cinco huevos Por aquí Ahí estamos Ricos huevos Ricas zanahorias Me lo llevo todo también, ¿eh? Ahí está Perfecto Y también rico Manteca de cabra Me lo llevo todo también Pero A ver Tampoco te pases, rayos O sea Lo he pillado todo Pero Acámate, tío Porque aquí hay que hacer cosas, tío Hay que hacer Recetas mágicas Un segundo, ¿eh? Buscaremos recetas Haremos una Unas buenas recetas No sé qué haremos Pero algo haremos Rico y sabroso ¿Ok? Es un buen negocio ¿Esto lo pillamos o no? No hace falta, ¿no? Creo Aparte, muy pobre Así que tampoco Podría Buscaremos Un segundo, ¿eh? My friends Llamo de cocina Vamos a buscarlo Extras Eh 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 Dejadme un segundo My friends Creo que aquí Cocina 24 ¿Buscamos recetas? Si aquí me deja esto Pues no Es muy introductorio esto Comida Cocinada Ahí está 2,96 Amigo Aquí pongo punto esto O la liamos, ¿sabes? Está marcado ya Lo tenía marcado Hace un tiempo La pregunta es Oye, ¿dónde estoy? Aquí otra vez, ¿eh? Esto estaba aquí antes No sé que estaba aquí No lo sé Sal, sal, sal Y se pone a llover, tío No Y se pone a llover No puedo cocinar así, tíos Niño Pa' adentro Venga, va Quiero dormir ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale dormir, RTO? 20 rupias, normal Sí, sí, sí No, no, normal, normal Tampoco te pases, tío Me he quedado pobre ya, ¿sabes? Pobrísimo Me he quedado Pobrísimo, tío Eh Que me despierte, eh, Braustons A ver, hemos de pillar Tenemos huevos Zanahorias Hago de zanahorias, ¿vale? O sabroso con zanahorias ¿Cómo podría ser? Con Gua, es que no podré tampoco Es que Pero mil cosas Y no puedo hacer nada al final Segurísimo Ni con zanahorias Ni zanahorias Ni nada Segurísimo Ya verás tú Lo veo, lo veo, eh Ahora hemos salteado de frutas, tío Frutas pochadas Y ya está, tío A freir los párragos Venga Frutas pochadas Y se acabó ¡Hala! Apañado, ¿no, Ray A lo fácil Tú pon ahí zanahorias Y suficiente Venga Eh, hace un día ahora, eh Sí, señor Vamos por aquí Uh, vaya lagazo, colega ¿No? Gracias, Hugo Berride Aquí no hay nada ¿Dónde está, tío? Uy, hay que ponernos en marcha Ahora, tío Va, Pedernal Ay Ay, Dios mío Pedernal Pedernal, Crux ¿Dónde Pedernal? Pedernal ¿Y Pedernal, tío? Que no lo veo Un Pedernal, tío Aquí Para oberlo, ¿sabes? ¡Hala! En marcha Y cocinamos ahora Cocinaremos un poquito de fruto Ya está, ¿no? Apañados Que vamos Coger Coger Es un derroche esto de Eso me ha pasado A derrochar comida ¿Por qué no? Uh, baby Te has pasado un poquito Se comenta, ¿eh? Te has pasado un poquito, colega No, otro comas Coge, coge Tortilla de setas Venga Lo que surja Wow, tortilla picante Uh, sí que cura eso, ¿no? Te has pasado un poquito Te has pasado un rato Eso comenta Tortilla de zanahoria También se puede hacer, ¿o no? Vamos a hacer tortilla de zanahoria Venga, va Hola, por aquí Dos huevos A ver qué pasa Espero que esté bueno, ¿eh? Uh, tortilla rauda Sí, señor A ver Es un poco hardcore, ¿eh? Porque al final Usas muchas cosas Y... Tampoco hace falta, ¿eh, Ray? Venga Coger, coger Dos y un huevo Suficiente, creo ¿Ves? Mucho mejor Pillamos ahora Coger, coger Un poco de mantequilla ¿Por qué no? ¿Hara algo esto? Eh, salteado de montaña Raudo No está mal tampoco, ¿eh? Más, 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 más Venga Coger, perdona Toda Y con Dos mantequillas Venga, va Para potaje Hago aquí, chavales, ¿eh? Cura mucho esto, ¿eh? Cabroma Más cosas por aquí Que puedo cocinar Creo, creo que no, ¿no? O así setas Venga Más, más Hombre Con mantequilla ¿Por qué no, sabes? Cocinar Crash Bandic Gracias, tío ¿Lo tenemos ya? Solo... Wow, creo que un poquito esta, ¿eh? Muy mal, ¿eh, Ray? Tristísimo Tristísimo Triste receta, ¿eh? Pero bueno Esto... No hay más setas por aquí Creo que no Ya está Apañado, ¿no? Ya está Chicos A viajar Brawstones A la bestia divina Que está aquí Mentira Está aquí Report Eh, empezamos ya, ¿eh? Crux Por un corazón más, ¿eh? Gracias, barato Baratísimo Crack Tenemos ya Siete corazones Entramos a la bestia divina La completamos Y ya está Ya lo tendremos, ¿vale? Y el próximo día Pues otra bestia divina Así está Hasta ganó Que a lo mejor ganó Lo pillamos ya antes, ¿eh? Última bestia Aquí ahora calosico, ¿eh? Y aparte Oscuridad Y no me mola esto, ¿eh? Lo oscuro no me mola Dos Por suerte se ve esto un poquito, ¿sabes? Vale, la porra Puede ir bien Porque Porque se quema Y se quema Y se ve la antorcha Ah, pues no Bueno, sí Tampoco Tampoco tanto, tío ¿Qué hay por aquí dentro, chicos? A ver La antorcha Efectivamente Pero no me cabe Pero es que es igual, tío Al otro ojo está aquí, chicos Le golpeamos y ya está, ¿eh? Ahí está Todo eliminado en principio Y ahora se activa alguna cosa Creo que Eh, me tiró un gofre ¿Esto qué será? A ver Esto es Flechas de hielo Muy bien ¿Irá bien no encontrar a la bestia? Seguro que sí, cracks Seguro que sí Esto lo traigo para... No sé dónde lo traigo, esto Ahora para que hubo un sitio Para activar otra antorcha Digo yo Iré por las esquinas Vale, pared, 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 pared ¡Ah, amigo! Es que es fácil, tío Ojo, ¿eh? Ojito, Boston Otro por aquí Otro por allá Me quedan pocas, ¿eh? Otro por aquí Y otra ahí Vale, hop ¿Todo fuera ya, creo? Vale, aquí hay cofres Voy a pillar el cofre No veo un pijo, ¿eh, chavales? Ni yo ni vosotros, chicos Vale, aquí hay puerta Un jugar caso, ¿eh? Ray, no ves nada, ¿eh? Antorcha ya Deja un segundo Vale, pilla esto O sea, antorcha, si yo, ¿sabes? Uso la porra Eh, aquí hay algo más, ¿eh? Creo, para Para eliminar Que ahí está, tío O sea, pétalo ya antes Oh, sin flechas, tío ¿Qué uso ahora? Las de hielo, tío O sea, ¿dónde vas, tío? Va, de hielo, tío Pero es muy triste Ahí está Vale, todo eliminado ya Venga, cofres, ¿eh? Dos cofres aquí De golpe Píllatelo Esto es Echa madera Ok Y eso va bien Por supuesto Y... Más de madera Esto faltaba antes Pero ahora ya no Faltará, supongo, ¿no? Venga, otra vez Ya, ya Lax, tío Continuamos Buscamos lo que es La antorcha Para encender Y... Encender esto Y... Seguirá avanzando, supongo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí nada Se acerca ya, seguro ¿Eh? Ah... Ya vine por aquí antes Pero es igual Venga, ¿eh? Cuidado, ¿eh, Ray? ¡Mira! ¡Uh! Ya lo tenemos Mapeamos esto En principio Lo que no activaremos Supongo la luz La luz no sé Cuando se activa Tengo ni idea Ahí está La gotica Vale, hop Activamos mapa Perfecto Y podremos ya Activar alguna cosa de aquí No sé cómo va esto En verdad No me acuerdo ¿Qué hacíamos? Enclerar ¡Uh! Giraba todo Es un poco liante esto, ¿eh? Es muy liante esto, ¿eh? Pero mola, 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 mola No veo ni un pijo O sea, no veo nada Sí, Brawstone Como los demás, tío Ahí está Zagal me llama, ¿eh? ¡Oh! Por fin Abren con puertas Se veía todo Menos mal Entra la luz En su interior Perfecto, chicos Ahí está Todo descubierto ya Ahora sí Ahora hay que Hacer girar esto A tope O sea Hay que girar esto Non-stop La pregunta es ¿Por dónde empiezo ahora? Pues no lo sé Hay uno aquí, ¿eh? ¿Oís o no? Hay uno aquí Que si me pongo justamente por aquí Saltámoslo No, tampoco podría Edir al puente Que está aquí ¿Vale? Giramos 90 grados esto Lo tendremos A ver, lo hago ya, ¿eh? Eh, cómo era así Mapa Se viene Se viene, tío ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien, cracks? Ya ha girado esto Y en teoría Se puede ya acceder al Al esto Al punto este Que está aquí abajo, ¿no? Si está ahí Pero antes de ir a ese De aquí abajo Voy a ir por aquí arriba A ver si hay alguna Alguna cosa Oh, se me quema el escudo Ah, no La porra, la porra Ya está arreglado Vale, eh Estoy aquí arriba ya Vale, paso, paso, paso Paso No, no Sigue, sigue, sigue Sigue aquí Escalamos esto en principio Para poder llegar Ya por aquí Nada, ¿no? Buscamos un Un de esto Un No puedo subir aquí No, no, no No puedes, no puedes, no puedes No puedes, no puedes Hay que pillar A ver, mira Va para Ray Que me asustada, ¿sabes? No quiere nada Para empezar Hay uno abajo Igual hay que El de abajo es fácil De acceder a él Uno aquí Vale, la cresta esta Pero es fácil Segurísimo Que se gira esto ya, creo, eh No puedo subir, ¿no? Vas a pillar Porque si se gira esto Se girará para aquí, ¿sabes? He de ir Ah, no, es aquí Allá abajo, eh Lo peor Me freen No No, 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 no 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 Y no me muero Teleport Vale, ya está, eh He ido fuera Pero ahora vuelvo al dentro, eh No os preocupéis, my friends Han girado la bestia Y la hemos liado un poco Se comenta Es enorme, eh Tema de sorteo No lo repito más, ¿vale? Porque si no O sea, cada minuto Lo estoy explicando El sorteo termina hoy Es decir Termina hoy A las 12 en punto Terminará Y mañana Cuando La empresa Genere el ganador Y verifique Que cumple las condiciones Eh Lo pondré escrito En la En la publicación de Instagram La misma del sorteo Está escrito Pero esto lo pondré Cuando lo tenga Que puede ser Mañana a las 7 de la tarde A las 8 A las 10 A las 11 O a lo mejor no se puede Se dice el día siguiente Es igual Entro ahí mañana Mañana a mirarlo Esto va a ser así ¿Ok? Aparte me va a responder El ganador Si no me responde Tendré que poner otro ¿Sabes? Dicho esto He explicado No lo repito más Porque cada Cada dos minutos Viene alguien y pregunta Y además lo pone Lo ponen En la publicación Eh A ver Un segundo Vamos para allá Venga Let's go Ahí está No No All right Tío Teleport Otra vez para adentro Let's go My friends No hay hora ¿Vale? He explicado Así que Emerson Stop Stop de preguntar Por favor Va chicos Ahí estamos Regresamos otra vez Pero antes Por fuera Por aquí Podría dar la vuelta Hombre Hombre parece que sí ¿No? Parece que sí Tío Ah No Aquí va a la pelea Se ha vuelto a enderezar Esto ¿Eh? Yo no Aquí va a la pelea ¿Eh? ¿Dónde está? Ah ¿Esta es la cresta? Ok En la cresta esta Hay que dar la vuelta Ahora Y se creará por aquí Creo A ver un segundo Mírala bien Vale Está aquí Iremos Hay un cofre por ahí Por eso Cofre interesante Mírala ya Crack Mira que giro ¿Eh? Colega Ya llegamos Ahí está El buen giro Y lo que es la ¿Dónde está? Tío Un segundo estará Me refiero al Activador ese El aparato ¿Esto qué es compañeros? Oh Oh Cuidado con esto Esto vale money Pero muchísimo Mucha pasta esto Vale Está ahí en principio Pero hay que quitar Una cosita Oh No puedo ahora Y me quedé En la cresta Está como Ocupada por un Ojo Ojo Ahora sí chavales Lo tenemos ya Venga A pastar Primero de todo Lo tenemos aquí activado ya ¿Eh? Mi señor Ves ha entrado otro Otro más Ahora mismo Rondando lo mismo ¿Sabes? Cada cinco minutos Lo explico No puedo ser ¿Vale? Paciencia A ver Un segundo Lo explicaré Dentro de una hora Lo explico Al final del streaming Explico el tema de suerte Otra vez Eh Vámonos a Otro punto Hay una antorcha Para activar Esa antorcha Activará algo Segurísimo Algo interesante Vale Ya sé que es Aquí por el puente Pero antes Bajaré por aquí Y si puedo Vale sí Voy a hacerlo ahora Ahí llegamos Poco a poco Otro más activado Así de fácil Ya van dos Quedan Tres eh Es un montón O sea Es un porrón Para activar Tres más En cada pierna Hay alguno En cada pierna En sus lados Hay varios Y otro en la cola Vale en la cola Ya iremos ahora Pero más o menos Lo tenemos así Ok Estupendo Otro giro más Regresa Laterales Ok Uno está Aquí a la derecha Buah Es que no da igual Ey Eso es fácil Hay que quitar Hay que quemar esto Aquí Tal cual O sea Disparas Y se quema Ah no Pues Voy a hacer así Y ahora hay man Vamos Óbrelo Ahí está Ey Está fácil también ¿No? Ahí está Quedan dos solamente El de la cola Y el del otro lado De aquí La otra pata Sí Pesado Perdón Perdón Es aquí Vale esto en principio Que hay que Hacer girar esto No sé cómo Ah amigo Un segundo Pues me he equivocado Creo Pero aquí estoy Sabes Este pedrusco No me acuerdo Muy bien Cómo había que hacerlo Esto Ey Ya os haré No te preocupes Pues no lo sé yo ¿Cómo era esto? En la cola hay uno Por eso Ya que estamos Voy a hacerlo Ah Este edificio Hay que Dispararle Para quemar eso La antorcha Y desde adónde Desde ahí A la otra punta Tío A la otra punta Hay que ir Creo Creo yo Browstones Oh tío Vaya lío Tío En serio Estamos aquí Ok La cola está aquí al lado Así que guay Vamos a crear esto Mira un cofre Ahí al lado Vamos a piarlo Ya que estamos Un cofre Solo Habían dos Aquí La antorcha Que la antorcha Habrá que usarla Para Subir aquí Subir aquí Por el pasillo este Pasillo El camino este Y encender la otra antorcha Así que my friends Hora de hacerlo Perdón Aquí no es Mira como anda Otra vez Venga La antorcha olímpica Aunque es un Un palo de un enemigo A lo mejor no llega así Porque a lo mejor Hay que llevar antorcha Así o así No lo sé Ahora se me llega Tengo mis dudas Tíos Tengo mis dudas La antorcha estaba Por aquí cerca Creo Ok Flowers Tío La antorcha Estaba Ah pues no lo sé Tío ¿Dónde está la antorcha Tío Pero no lo sé Ya me he liado La antorcha La antorcha De estaba Tío Estoy flipando Había una por aquí En teoría Ni me acuerdo Tío Ni me acuerdo Oye tío A menos Ya está La lié A ver Mira la antorcha Y luego ya Otra vez tío Pesado Que de raíz Ya para arriba ¿Dónde está la antorcha? En serio O sea ¿Dónde está la antorcha? Estaba por aquí Creo Me suena un montón De haberla visto Algún sitio O no A lo mejor era por aquí ¿Sabes? Me he equivocado Ah está aquí tío Está aquí La antorcha Está aquí La pregunta es ¿Cómo subo aquí Luego? ¿Sabes? Si vengo de aquí Ah Sigo esto quizás A ver Brawstone He ido para aquí He ido para acá Andar aquí Me tiro La pillamos Ok Vale Apañado Ya la he visto Ha tardado eh El cofre Paso tío La pillaré ya Vamos Me acabo sube Ya no tengo antorcha Pero ahí hay una antorcha ahí Creo eh ¿Tiene un cofre? Ahí está Esta es la buena La buena antorcha Gracias Frank Pérez Crack Píllate la antorcha Eh dura mucho esta antorcha eh Cuidado eh Es buena eh Buenísima Muy bien Giramos esto Ok Giramos esto Apañaos La cosa de llegar por ahí No sé si hará alguna cosa especial esto A lo mejor activamos Un cofre Y ya está Pero creo que a lo mejor activamos Otro Otro de esto ¿No? Otro Otro dispositivo de esos Ok Lo pillaremos ahora eh Crux ¿Me tiró o no? Cuidado eh No le tires Rueda esto Poco a poco Ahí está Suave Suave Ahí está Uh Lo tenemos Y Ah La bolita mágica Claro La bolita mágica Claro Ya cuidado Espérate Cuidado Loco Se quema la antorcha Pero le da igual Tío Ahí llega la bolita Si señor Que ahora con esto Lo que haremos será Cuidado Cuidado Se va a bajar Uy No podemos bajarlo Pues chicos Habrá que hacer Otra vez giro Pues si que podía hacerlo A ver A ver Apunta tío Si que podía Si Canasta Lo activamos Y tenemos ya El otro Falta uno más eh De la cola Ah si Hay que apuntar Por el agujerito Disparar Lo tenemos ya Hasta que fácil eh Facilísimo Eh uno más No te preocupes Ya lo sé Brawstone Venga Empezamos esto Vamos a buscarlo Hay que apuntar Por este orificio Vale Desde Desde donde Desde donde Ray Desde donde apuntó Esto tío Desde donde tío Como no sea desde aquí No no puede ser No puede ser Es muy lejos Muy lejos esto Esto hay que hacerlo De alguna manera Ah si ya si Ya se Uff Menos mal tío Con el arco My friend Claro tío Ala Apañado Y así de fácil Tenemos esto Vale Pira la fecha Que es gratis Ahí está Y ahora Con esto Con alguna cosa Que tape este Esto no Como lo tapo Esto No es ninguna cosa De estas Y tampoco con esto Deja de ver Tampoco Cuidado cuidado ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? Se ha tirado para allá ¿Qué te tires tío? Otra vez tío O sea ¿Te gusta el fuego este o qué? Pues nada tío ¿Te ha gustado? Guarda esto Guárdalo Guárdalo A ver Déjame pensar un poquito Déjame pensar Ah ya sé Si das la vuelta a esto En principio Creo que se apagaba ¿No? A ver Porque se movía Creo O no Pues no Ray Sigue esto igual No es por nada No puede mover Nada Hay que ver alguna cosa Para tapar esto Que había por ahí Alguna pieza O algo Un cofre O yo que sé ¿Es posible? ¿Tengo que ver algo? Creo que sí Veo un cofre Veo un cofre ¿No? No Error Tampoco ¿Qué puedo pillar Para tapar el fuego este? Algo Algo me dejo Algo Algo se me pasa Facilísimo Seguro que es Facilísimo Seguro Lo que No recuerdo ¿El qué? Para activar esto tío O Metur ya está Metur ya está En plan ¿Lo cruzamos o qué? Espérate No 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 te pases tío Flechas Dice Esto ¿Flechas esto? ¿En serio? Usa la caja Voltealo a la derecha Usa la caja Voltealo a la derecha O sea Lo volteo a la derecha Un segundo ¿Qué caja? Esa es la caja La caja ¿Cuál caja? ¿Cuál caja? Me friends Es una puerta Esto no puede pillarlo tampoco ¿Qué caja de abusar chicos? No está por allá Ah aquí arriba Esto Brostom Esto no lo he visto Lo he visto ahora crack Eh Fuego Cuidado eh Cuidado eh Vale ya está Suavecito Suavecito Ahí está Menos mal tío Lo tenemos ya Ok Tío ¿No lo viste esto o qué? Ya hacía yo Vale pero hay que voltearlo esto eh Un segundo Chicos Ya lo tenemos Regresa Regresa Lo activamos ya Eh Y todo listo eh Tenemos todo eh Ahora ya Combate épico Épico no lo siguiente eh ¿Será? Sí Brostom A combatir ya eh Compañones Ah Y si cierra esto ya Menos mal tío Guau Suena mal esto eh Hay que ir para arriba Para arriba ya ¿Por aquí voy o qué? Por aquí atrás Va para atrás Uh Pelea Brostom Gracias Ciro Rosetto Se me quema todo Right Ponte otra arma Esta se va a romper ya enseguida Píllate Va Es un poco escaso de armas eh Pues muy mal eh Chicos Ya se puede eh A la carga eh Fácil no será esto eh Ya verás Me van a liar Tengo un montón de flechas para gastar aquí eh Pero un montón de flechas Lo usaré todo A tope Es épico eh Eh tío Eh combate Donde Ray va a pillar un poquito Se comenta eh Hace cien años Consiguió derrotarme Pero seguro que no tiene nada Que hacer contra ti Dale su merecido Zagar Esto Bueno En toda la cabeza En toda la cabeza Brostom Vale 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 Usa Eh Ray Eso que es Que ha tirado Vamos a Cuidado Brostom Wuhuuu Pero como que le dé tío Si no llego Ojo Cuidado Si no le llego tío Ahora si La punta y a Ray Muy bien eh Muy bien Brostom Cuidado 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 No te me caigas Por ningún lado eh Pero como que le dé tío No llego No llego ves Cuidado Cuidado Muy peligrosa Vale Vale Hay que esquivarla Pero la pregunta es como Y como le pito el escudo Sabes Ala Lola 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 ¿A ver que hace? Lola Ah vale Se trata así Ok Ok Hola Está ahí Eh Me tiré la bolita Me va a llegar, claro Es que estoy aquí, tío ¿Dónde va ese bicho? También, no sé cómo Quitarle el escudo, ¿eh? Ahora mismo, no tengo ni idea Ah, vale, absorbe esto Ah, amigo, vale, sobre... Ya estoy, ya pío, ya pío Vale, 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 vale Ya lo he pillado Me voy a acordar, tío, de esto Me quita poquísimo, tío Poquisísimo Ah, pero ya lo he pillado, tío Es facilísimo Facilísimo, tío En el ojo Voy a llegar, tío Vale, así, ¿por qué no vas a llegar? Cuidado, tío No, ¿eh? Te vas a dar muy lejos, tío En... Todo el ojo Pero que no llego, tío Te he dicho, ¿ves? No le llega, tío Así Un poquito así Un poquito, pero... Ojo, cuidado Oh Te quemaste, Boston Es que no me llega, ¿sabes? Sin arco cracks Pues no tengo esto Ah, no, no está mal ¿Con cuál disparabas tú, colega? ¿Con cuál disparaba yo? ¿Con qué arco disparaba yo, tío? Porque... Que poco quitaba, ¿sabes? Ya está muerto, tío Eh, lojo Uh, hop Ahoy Otra bestia más Derrotada Uh, bebé Chicos Crasón, ¿eh? De ella Gracias, campeón Ya lo tenemos Sí, señor Otro más Tengo ocho Aún quedan, ¿eh? Para la espada maestro Fua Sí quedan Fua, sí quedan No, no Quiero otro look, tío Quiero ir Que se vean bolas, tío El link Para la animación Quitar Quitar Así Con el escudo Y lanza Ahí está Bien fresco, ¿eh? Fresquibri Hace calor, ¿sabes? Hace calor, ¿sabes? Hace calor, ¿sabes? Hace calor Contigo También te debo Una disculpa No fui capaz de proteger Hyrule en su momento Y encima dejé la responsabilidad Sobre tus hombros En todo caso, Rudania parece haber vuelto a la normalidad Al fin seremos capaces de acabar Lo que empezamos hace ya cien años Pondré a la bestia en posición Para que sea más fácil Apuntar al impresentable de Ganon Ya verás lo que tengo preparado Para cuando te enfrentes a él Dentro del castillo Me gustaría entregarte mi poder El escudo de Daru Ahora que no soy más que un espíritu Todo este poder No me sirve de mucho Espero que les ha despartido Y que no se te olvide En lo sucesivo Mi poder protector Te acompañará Vayas donde vayas Ahora debo ponerme en marcha Cuida de la princesa por mí Pues... Ahí está, ¿sabes? Ya lo tenéis, Crux Hola Carga esto, por favor Es épico esto Ujue Aquí viene Épico volcán Deти Perfecto, aquí estará bien Ya estamos listos para disparar a ese monstruo de Ganon cuando haga falta Si todo va según lo previsto Rubania le meterá un cañonazo cuando esté distraído luchando con Link Han pasado ya cien años desde la última vez que Virule, menudas vistas Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran cataclismo? Espero que les haya ido bien Diría que mucho mejor que bien Ahí está, ¿eh? Como se ríe, ¿no? Un poco raro, ¿eh? Míralo Chicos Ya tenemos Otra bestia derrotada Y controlada ¿Qué? Ahí está Oye, ponte ropa, Rai, que está ardiendo esto, ¿eh? Chicos El escudo tenemos ya, ¿eh? Señor Eh... Ponte algo, Rai, ¿dónde vas así? Tan fresquer, ¿sabes? Tan fresquiviri Venga, ¿eh? Robo para Rai, un segundo, my friends Vamos para allá con la ropa Esta, ¿no? Esta sí Equipar Equipar Oh, queda que... Eh, muy bien, ¿eh? Quedan dos bestias más Pero antes hablaremos con los bows Ahí está Me dice, oye Tengo que darte las gorro gracias Por haber calmado a Rodania No tengo ni idea de lo que has hecho dentro de Rodania Pero parece que ya se ha calmado Oye, eh... Hace solo un momentito He visto a Daruk subidos sobre Rodania ¿Crees que sería un gorro espejismo? Pues no En el fondo me da igual Me ha dado un montón de fuerzas para ser más valiente Ahí estamos Así me gusta Crack Le abrí al jefe de ti Y me encargó que te llevase ante él Ok Vamos para allá Me gusta o no Hay que ir para allá A por el jefe Obligadísimos, ¿eh? Venga Si me compro el juego de Estados Unidos ¿Le podré jugar en español? Creo que sí O sea, sí Sí que puedes, creo Sí, sí Uh, un lagarto por ahí había Jefe, ¿qué pasa? Brawstone Dice, anda Jeje ¿Qué pasa, jefe? A ti te quería ver Eh, Juno me lo ha contado todo Gracias Me dijo que le habías dado su merecido a Rudania Es todo un logro Ahí estamos Qué mala suerte Al fin se me había pasado el dolor de espalda Claro Precisamente ahora, ¿sabes? Ahora los otros Gorons se van a pensar que estaba fingiendo Jeje Preocupa tuya, hice Jeje En fin Lo importante es que Juno parece haber estafelado al fin Y todo gracias a ti Pero basta de Guasa Fíjate en esto ¿El qué? Sí Bonico, eh Parece que la veste divina Barrudania Se ha tranquilizado de forma definitiva Por fin podremos renaudar las excavaciones Para extraer mineral en la zona de la bandalla de la muerte Ya me daréis algo, ¿no? Campeones Hombre Quiero money ahora Si así lo deseas Puedes quedarte con el tesoro Uh, en su casa Curre, curre, curre Sí, 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 sí Quiero Sí, quiero yo Sí Quiero por la espada luego Sí, no te preocupes Quiero Quiero el cofre Está por detrás Ah, no, está aquí Oh, vale Pues gracias Está bien, eh Tengo espacio Pero bueno, ahora espacio ahora A ver, Ray Espacio ya Descartar Que arda ahí Y me pillo La machaca rocas Que revienta que lo flipas, chaval Guay, tío Eh, campeón Fiera Hasta luego, fiera Adiós Nos iremos ya hacia la siguiente aventura Nos iremos ya al bosque en teoría Es que Kolak Está por aquí en teoría Un segundo Epa Aquí está, ¿vale? En principio Iremos De cabeza, ¿vale? No sé cómo iremos, pero No hay ningún punto por aquí Subiré por aquí Saltaré por aquí Y ya está Campo otra vez, ¿no? ¿O qué? Porque de la vuelta aquí Como que no Un poco de pereza, ¿verdad? Aunque podríamos, ¿eh? Bueno, no sé, chicos Por ahora Terminaremos aquí el directo Llevamos el streaming Casi tres horitas No está mal Hemos hecho ya una bestia divina La de hoy Llevamos ya dos Faltan dos más Pero aún así Con una más Creo yo que podemos ya Ir directamente A matar a nuestro querido Ganon Yo creo que sí Yo no Así que cracks Crux, mastodontes Dale un fuerte like Si quieres que siga con la serie ¿Vale? Cuantos más likes Antes seguiré con la serie ¿Ok? Cuantos más likes Así que, my friends Me despido de vosotros Dale un fuerte like Tema el sorteo Lo he explicado 20.000 veces En el directo ¿Vale? Lo explico ahora Por última vez Sorteo Termina hoy ¿Vale? Aún es hoy ¿Vale? Aún no acaba Pero terminará hoy Último día ¿Ok? Así que mañana Envío Les digo a los de la empresa Que generen ellos al ganador Que me digan Verificamos que Que cumplan los requisitos Y ya está Se pondrá escrito En la misma foto De Instagram ¿Vale? Se acabó Ya no lo explico más Mañana lo veréis ¿Ok? My friends Brawstones Nos veremos Mañana Mañana más Y mejor Mañana el vídeo ¿De qué? Surprise Ya lo veréis Cracks Nos veremos My friends En el próximo Riguroso directo Hasta luego Adiós Adiós ¿Queréis Twitch? Sí, ¿no? Voy ahora a Twitch Como sepáis Twitch está abajo También en la descripción Jugando a otra cosa No sé que jugaré Pero a otra cosa ¿Ok? Tenéis Twitch abajo En la descripción Right now Nos veremos En el próximo directo Hasta luego Adiós Adiós Bye bye Adiós My friends Adiós Ray Vete ya Por favor Adiós